Nunca dormí. Aviso importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal, recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal. Bienvenidos y bienvenidas. Nueve de la noche, treinta y dos minutos. Hoy usamos Numeral Maravilla Paranormal. Programa súper especial en vivo hasta las doce de la noche sin cortes comerciales. No te vas a poder levantar de la silla o de la cama o donde estés. Ya podés empezar a interactuar. Quiero escuchar tu historia paranormal en un audio al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 En Twitter Numeral Maravilla Paranormal. Hoy hay Historia Central Retro. La Casa Gris. Hoy, los inspectores paranormales en vivo y Noelia, la dueña de la casa embrujada. Hoy, el maestro Antonio Laceras. Hoy, Cento el Águila. Hoy, Sergio Maravilla Martínez. Hoy, vos. Y vos, May. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a la Argentina. Buenas noches, May. Hoy te traigo algo diferente. A vos y a nuestros amigos. Porque... Tengo como una especie de ranking de mitos y leyendas, pero dije, pará. ¿Por qué contar todos a la vez y perdernos los detalles más jugosos de cada una de las historias? Entonces, dije, vamos a hacer una especie de enumeración, una especie de ranking. Yo les voy a contar y los voy a titular y voy a hacer como un breve repaso de la historia. Y ustedes, en el Twitter, van a elegir en qué historia nos detenemos y la semana que viene hacemos una súper investigación sobre esta leyenda, sobre este mito, para conocer en profundidad todo detalle sobre las historias. Son 10, ¿eh? Así que, en el momento que yo empiece a hablar, presta atención porque vas a tener que votar después en el hashtag paranormal... Perdón, Maravilla Paranormal. Hashtag Maravilla Paranormal. 10 historias, 10 mitos y leyendas. Algunas ya las conoces, otras probablemente no. Algunas las compartimos entre países. Otras tampoco no. Son exclusivas de alguna cultura, de otra. Pero vos vas a elegir en cuál nos detenemos y en cuál profundizamos. Esta noche. En Trasnoche Paranormal. Señoras y señores, como cada jueves, completamente en vivo en la Trasnoche Paranormal. Pero hoy va a ser un jueves especial. Ustedes ya se habrán dado cuenta porque lo saben, lo vinimos anunciando durante toda la semana. Porque hoy el hashtag es Numeral Maravilla Paranormal. Claro, no es casualidad. El programa es una maravilla y ponele. Pero hoy, Numeral Maravilla Paranormal porque va a estar el él que es el campeón y que tiene y tuvo experiencias paranormales muy fuertes. Incluso, en una situación en la que todos lo vimos por televisión, en esa pelea con Chávez, algo pasó ahí. Hubo un fenómeno sobrenatural, paranormal, místico. No soy yo el que lo va a etiquetar, sino nuestro amigo y compañero, él que es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología, doctor en Psicología Social, magíster en Psicoanálisis, es mago blanco, es escritor, es conferencista y hay un hilo invisible que nos une a los tres. A él, que ya lo presento, a nuestro invitado, que también en un minuto lo presento desde Madrid y a mí. Y en este caso, este hilo también te une a vos, que estás en algún rincón de la Argentina o del mundo, siguiendo la trasnoche paranormal. Señoras y señores, el maestro Antonio Laceras. Antonio, querido, buenas noches. Pero muy buenas noches, Héctor, muy buenas noches. Qué noche paranormal especial que tenemos hoy. Mamita querida. Quiero contarle a la gente que hoy estamos en vivo por Zoom, estamos enlazados por Zoom y que en un rato este programa o por lo menos esta entrevista va a estar colgada en el canal de YouTube de Trasnoche Paranormal para los que se la están perdiendo o los que quieren agregar la imagen a la radio. Antonio, ¿me contás? A ver, te voy a proponer un desafío. ¿Me contás? Adelante. ¿Me contás sin nombre? ¿Me contás sin nombre? ¿Me contás sin nombre a nuestro invitado lo que te une con él estas situaciones que nos estabas contando fuera del aire que de alguna manera muestran que el universo, Dios, el creador o quien sea tiene un plan para nosotros? Bueno, yo soy un convencido, lo hemos dicho muchas veces acá en el programa, que tal como señala el Kivalión ese texto egipcio de varios miles de años de antigüedad que comienza con la frase el universo es mental y todo lo que uno piensa si lo deja fluir antes o después se concreta. Pero claro, tenés que tener confianza en que esos pensamientos tuyos de alguna manera impactan en el universo y si los dejas fluir adecuadamente se concretan. Bueno, me gustaría decirte por ejemplo que dentro de los deportes que yo he practicado el básquet, la natación, remo, pero el box, por ejemplo, no ha estado nunca en mis intereses. Si tuve de adolescente un familiar que le gustaba mucho y alguna vez nos llevó a mi hermano y amiga a ver alguna pelea de boxe en el Lunapark. Pero por alguna razón yo acababa de publicar mi tercer libro sobre OVNIs, La Clave de los OVNIs, y en esa época Carlos Monzón era el campeón del mundo y no sé por qué recuerdo haber estado leyendo un diario, llegué a la página de deportes y dije yo a este hombre quiero conocerlo. No sé por qué yo quiero conocerlo. Me pasó eso por la cabeza y dejé fluir. Ajá. No pasaron dos semanas, Héctor. Me llaman de la producción del programa de Mirta Legrán, los famosos almuerzos de Mirta Legrán, y me convocan para hablar del tema OVNI, promocionar mi libro. Yo fui muchas veces a promocionar mi telegrán. Estoy hablando de la época en que la televisión era en blanco y negro todavía. Sí. Allá fue tu amigo como siempre para adelante al almuerzo de Mirta Legrán, llevo mi libro. ¿Quién estaba entre los invitados y los sentaron a mi lado? Carlos Monzón. Bueno. Se concretó y así me ha pasado muchas veces. Hace un tiempo, el año pasado, me volvió a ocurrir con un boxeador. Voy caminando por las calles de mi barrio, veo un negocio de ropa y arriba un gran aviso publicitario donde este boxeador aparece promocionando la ropa de su sponsor. y dije, este es un tipo interesante, yo lo tengo que conocer. ¿Sabes? Voy a dejarlo acá en este enigma, no te voy a responder. No, porque lo quiero presentar, lo quiero presentar. ¿Sabes qué? No, por eso yo no sé qué vas a presentar, no sé lo que vas a hacer, pero yo lo que te digo se volvió a dar esta situación que me ha pasado muchas veces, con gente, ahora con boxeadores, dos veces nada más. Mirá, y te digo, yo me siento parte también de este encuentro, porque un día haciendo este programa me llega un Instagram y cuando lo veo digo, no, es un fake, no puede ser él que está escuchando el trasnoche paranormal. Me doy cuenta que era una cuenta verificada, le presto atención y era él que desde Madrid, donde vives hace varios años, estaba siguiendo trasnoche paranormal y a partir de ahí estuvo muy presente en mi internación, yo te lo quiero agradecer personalmente, ya te presento, muy presente como un amigo más y la verdad que así lo siento y me llena de orgullo además por la admiración que siento para con él, por el deporte, por... Yo, en mi caso particular, lo admiro por el deporte, lo admiro por el boxeo, pero lo admiro también por su historia de vida. Tuve la oportunidad de conocerlo en Radiomíter hace unos años, nos vimos físicamente en Mar del Plata y a partir de ahí me sensibilizó mucho su historia de vida, además de su talento arriba del ring. Pero creo que está todo conectado, ¿no? Digo, esto de ir para adelante, de ir a buscar la vida, de no quedarse, de confiar en uno, de saber que hay un plan, pero que también uno tiene que hacer algo para que eso ocurra, ¿no? Y me parece que es el gran ejemplo. Él está en Madrid, super campeón, volvió al ring este año, hace poquito tiempo y volvió ganando y se viene una gran pelea para diciembre y me parece que esto fue un volver a empezar desde otro lugar y también tuvo muchas historias paranormales que hoy nos va a contar. Hoy usamos numeral Maravilla Paranormal porque en vivo desde Madrid, Sergio, el campeón, Maravilla Martínez. ¡Hola, Sergio! Muy buenas, ¿cómo le va, amigos? ¿Cómo estamos, Héctor? ¿Cómo está, doctor? Un placer saludarlo, un placer saludar a los dos, chicos. ¡Qué bueno, Sergio! Primero, el honor es nuestro. Contanos, y ya la gente que te sigue lo sabe, pero vos vivís en Madrid, tenemos una diferencia horaria de cinco horas más, así que te agradezco el horario que estés despierto con nosotros y también viviste muchas cosas paranormales. Viví unas cuantas, la verdad que sí. Soy de prestar bastante atención a todas las cosas que me fueron pasando en la vida y eso creo que algunas en algún programa ya lo habíamos hablado y claro, me puse, te dije la vez pasada, digo, tengo que buscar en mi memoria un poco más porque sé que tengo y salieron unas cuantas muy potentes, muy copadas, muy buenas, pero muy potentes, la verdad que sí. Y una que me titulaste que es la que ahora la usamos como venta y en un ratito volvemos, pero me dijiste que en la pelea con Chávez pasó algo. Total, fue una situación rarísima que me pasó, fue extrañísimo. Yo no sé cómo explicarlo, la verdad, me dijeron a mí, yo dije, yo no hice eso, hubo partes en el combate que yo no estuve presente mentalmente, mi cabeza por lo menos no estaba y a mí me dijeron, sí, sí conectaste con tu ser, con tu, no, yo no sé cómo explicarlo, pero fue, fue espectacular, fue una sensación maravillosa, no sabría cómo explicar, si quieres se las cuento ahora o en un ratito. En un ratito, en un ratito, pero quiero que te salude Antonio, que también está ahí y es admirador tuyo, Antonio, te escucha Sergio. Sergio, qué alegría, qué alegría, como le comentaba Héctor. Bueno, se acaba de concretar algo que en un momento del año pasado pasó por mi cabeza, dije, que yo necesito conocer a esta persona, hay algo en esta persona que tenemos que conversar, y bueno, y está pasando en este momento y la verdad que estoy lleno de emoción porque es una demostración de aquello que Héctor, yo, y estoy seguro que vos también estás convencido como tantos de nuestros oyentes de que las cosas se concretan en la medida que uno las siente, las piensa, las actúa y sucede. Así que una alegría bárbara poder compartir esta noche contigo, Sergio, campeón. Qué grande, doctor, fantástico, yo sé de ustedes que yo era muy chiquitito, maestro, usted ya era súper famoso cuando yo era muy chiquito, yo que siempre fui un fanático, digamos, no fanático, se puede decir, de lo paranormal, y sobre todo de los ovnis, siempre estuve, desde muy chiquito me interesó, y claro, de ahí ya tenía conocimiento de usted, como de otras personalidades también, que en su momento eran Fabio Serpa, me acuerdo, bueno, usted estaba, estaba Fabio Serpa, había otro hombre que estaba en Capilla del Monte también, bueno, pero es parte de mi historia, usted de mi infancia, yo tengo recuerdos de usted de mi infancia, para mí me parece fantástico estar hablando ahora con usted. Qué maravilla. Recordarás a Pedro Romaniuk y recordarás de Capilla del Monte a Jorge Suárez, uno de los grandes espectadores en Capilla del Monte, todos amigos, toda gente para mí. Capilla del Monte, que yo siempre lo digo, es, vivo en Madrid y estoy enamorado de Madrid, pero si no vivirías Madrid me iría a Capilla del Monte, que es como mi segundo hogar, ahí me retiro, me retiro, ahí yo voy a descansar a Capilla, desde hace, desde hace muchos años. Qué lindo, chicos, estamos en vivo, le digo a la gente, usamos Numeral Maravilla Paranormal, todos los comentarios en Twitter, obviamente le van a llegar a Sergio, que está muy antiguo en redes sociales, así que lee todo, Numeral Maravilla Paranormal, Numeral Maravilla Paranormal, esto es una venta, en un rato volvemos, Sergio, nos bancás, yo sé que es tarde allá, tomate algún tecito, ¿qué estás tomando? ¿qué estás comiendo? Un café que tengo acá, en una taza, que este es el apodo mío, me dicen el quinto. Excelente, me dicen el quinto. Excelente, bueno, en el año 2012, escuchen esto, en el año 2012 fui el quinto latino más sexy, entonces, dije, no me digan Maravilla, no me digan Campeón, diganme Quinto, entonces mis amigos ahora me dicen Quinto. Te voy a decir algo, Sergio, yo que estoy después del coronavirus, 10 kilos más flaco, y cuando me pongo los anteojos, me dicen Maravilla Martínez, pará, me falta el lomo, pero mirá, me dicen que soy Maravilla, querido, somos hermanos, escuchá, los dos tenemos boca chica, Sergio, los dos tenemos boca chica, encima eso, bueno, bueno, se queda Maravilla Martínez en Madrid, volvemos en un ratito, Antonio, lo mismo, nos bancás. Por supuesto, nos quedamos acá, escuchando el programa, por supuesto. ¿Cómo hace la gente para encontrarte a vos en redes, Antonio querido? Twitter, arroba a las eras Antonio, arroba a las eras Antonio, en Instagram, a las eras con el número uno al final, a las eras uno, la página en Facebook, Antonio Las Eras, y mi página web, triple W punto, Antonio Las Eras punto, com. Señoras y señores, programa especial de la trasnoche, numeral Maravilla Paranormal, está las eras en vivo, está Sergio Maravilla, el campeón Martínez, en vivo desde Madrid, y vos del otro lado del parlante. Sean ustedes bienvenidos a este ritual radiofónico de todas las noches, donde se cuentan y se viven historias de terror, algunas y otras místicas, pero todas reales. Bienvenidos a la verdadera trasnoche paranormal. Con historias así, no te dormís seguro. Trasnoche paranormal. De lunes a viernes, de nueve a doce de la noche. De nueve a doce de la noche. La noche night. Aguante la trasnoche paranormal. La noche night. Te escucho todas las noches, desde Don Ciel. La noche night. La verdad está muy buena la radio. Vamos, Don Ciel. La noche night. El ritual radiofónico de todas las noches, y desde la medianoche, hasta las tres de la mañana, y le ponemos paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Bebana. Mandanos un audio por WhatsApp al once veintisiete, ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Y otra cosa, conocí un relato de una persona que había comprado un espejo antiguo, lo dejó en su habitación. La gente que se dedica al esoterismo dice que a los espejos en la noche hay que taparlos. También cuando muere alguien en muchas culturas se tapan los espejos con sábanas, con distintas telas. Pero esta persona se había encontrado, había comprado un espejo, lo tuvo en su habitación, y cuando la segunda o tercera noche, cuando apaga las luces para dormir, ve una presencia extraña, una sombra, que no se sobresalta, casi la tiene enfrente, y no lo dejaba llegar al interruptor. Y sentía la fuerza de esta entidad, que no lo dejaba llegar hasta la luz. Prende la luz y esta entidad se fuma. Pero el espejo lo echó a la calle, lo tiró a la calle. Hola, soy Héctor de Quilmes, y quería hacerte una pregunta, Héctor. Ayer, 6 de octubre, después de la historia central retro que pasaste, apenas terminó la historia central retro ayer, se escuchó, yo por lo menos escuché, no estoy muerta. Una frase que la vengo escuchando casi siempre. No estoy muerta. Y es una voz de una mujer. No sé si hicieron algún efecto que le pusiste a la historia central retro ayer, pero hubo ocasiones que lo he escuchado durante el programa. Yo tengo a mi mamá, que falleció en febrero de este año, y lo atribuía, que por ahí era mi vieja que se quería comunicar, pero lo vengo escuchando, lo escuché ayer, y lo escuché en la historia central retro, si no me equivoco, de este jueves que pasó, también al principio de la historia. ¿Será un efecto que le pusiste a la historia? Porque broma no creo que sea. No, no, no es una broma, me encantaría decirte que es tu mamá comunicándose, pero recuerdo perfectamente a que haces referencia, y sí, forma parte de la edición artística de la historia, es un efecto dentro de la historia. De todos modos, me encantaría poder decirte que es tu mamá comunicándose, pero no en este caso, o sí, o sí, porque vos conectaste con ella, así que, ¿quién te dice que la conexión viene igual, más allá, y que te sirvió como excusa el audio este de la historia, para que vos pensaras en ella? Estamos en vivo, usamos numeral Maravilla Paranormal, hoy el hashtag es dedicado a Sergio Maravilla Martínez, que en un rato vuelve al aire, para contarnos las experiencias paranormales, y la experiencia paranormal con Julio César Chávez, en el ring. Numeral Maravilla Paranormal, ellos son los cazafantasmas argentinos, son inspectores, los siguen en Twitter, arroba, y guión bajo paranormales, arroba, y guión bajo paranormales, en Instagram, arroba, inspectores paranormales, y hoy estamos conectados a través de Zoom, porque se va a sumar alguien a esta charla en vivo, Nahuel querido, ¿estás ahí? Hola Nahuel. Buenas noches Héctor, buenas noches a May, buenas noches para todos, como siempre. Bueno, estamos y estamos conectados por Zoom, obviamente no vamos a llegar a subir el video hoy, porque estamos con lo de Maravilla Martínez, pero seguramente el fin de semana suba este video también, que estamos ahora, mientras emitimos en vivo, grabando la camarita de Zoom. Contanos con quién vamos a hablar, Nahuel, y ya mismo la voy a admitir, pero anda contándome con quién vamos a hablar en vivo. Bueno, como venimos hablando últimamente, hoy vamos a tratar de comunicarnos y que nos cuente en primera persona, Noelia, su historia, que es la historia que yo les vengo relatando también a través de los mensajes que ella me escribe, como les dije anteriormente, también desde marzo, que ella estaba contactándose con nosotros por diferentes sucesos que vienen ocurriendo en su casa. Bueno, la semana pasada pudimos escuchar los audios, el martes, estuvimos escuchando los audios que ella me mandó, contándonos, que bueno, y a su vez también enterándonos de que todo esto también viene desde su infancia, porque previo a mudarse a este departamento donde, por decirlo de alguna manera, explota toda esta situación, bien ella tenía algún tipo de experiencia paranormal, el tema de lo que vio en el cementerio, las personas que ellos veían, tanto ella como el padre, así que, bueno, es buenísimo que puedan todos escucharlo directamente desde su relato. Ella llegó a vos, o sea, escuchó el programa, escuchó la trasnoche, y les escribe a ustedes y les empieza a relatar todos los fenómenos paranormales, de oscuridad que estaban ocurriendo en su casa, pero según lo que referían los audios que pusimos al aire el martes, la entidad o lo que sea que los acecha, los persiga a ellos y no tiene que ver con el lugar físico, no tiene que ver con el inmueble, entendemos bien. Claro, claro, bueno, sí, así como la mayoría de los que se contactan con nosotros es a través del programa, eso ya se sabe, que son oyentes de Vivana, que se ponen en contacto con nosotros por diferentes situaciones, preguntándonos, comentándonos, compartiendo material, y en este caso sí, ella nos contaba el tema de que, bueno, estaba viviendo una situación bastante fea, por decirlo de alguna manera, en su casa, que se mudaron hace poco, pero que digamos que toda esta historia viene de antes también, pero como dije hace un ratito, en este departamento donde están actualmente, por diferentes cuestiones, que también ella me fue contando estos últimos días, podemos creer que se magnificó. Bueno, yo te cuento, ella está ya en la sala esta de Zoom, pero no está pudiendo ingresar, no sé con qué tiene que ver, si no la llamamos por teléfono, la llamamos a través del teléfono, y la incorporamos a la charla, a mí me hubiera gustado poder conectarnos, está conectada, pero no, por ahora no, está conectada, no terminó de habilitar su cámara ni su audio, la veo conectada a Noelia, pero no tiene habilitada la cámara ni el audio, como para salir al aire, digo, estaría bueno ver, porque si está en la casa, puede mostrarnos también algunos de esos lugares, ¿no, Nahuel? Sí, sí, que bueno, la idea básicamente era esa, que nosotros podamos, no solamente escuchar el relato de ella en primera persona, sino también ver el lugar donde estaban pasando estas cosas, que obviamente tenemos la posibilidad de que ella pueda caminar por su casa, mostrarnos este lugar donde ella también nos dice que, como me comentó el otro día, ve que sale de una habitación una sombra, y atraviesa una pared y que a su vez también lo ve haciendo lo contrario, saliendo de esa pared hacia su habitación, que nos cuente y nos pueda mostrar también el lugar donde ella, tanto ella como la encargada del edificio donde vive, nos dicen que hay un incendiador, perdón, otra vez, donde ven la presencia de una niña, ¿sí? O sea, hay varias cosas que estaría bueno poder verlo, obviamente. Mirá, no se está pudiendo conectar, lamentablemente, la vemos conectar, le está conectada, le cuento a la gente porque esto lejos de ser una falla técnica, también puede tener que ver con un fenómeno paranormal, con una fuerza que no quiere que cuente, porque parece a propósito, el martes iba a salir al aire, el padre se descompuso, terminó estando en la guardia, es así lo que pasó el martes. Claro, sí, 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 que bueno, yo también te comentaba que para mí era, en ese sentido, algo extraño que ocurriera, porque entre todo lo que veníamos conversando con ella, que veníamos conversando con vos, las ganas y la buena predisposición de ella para hacer este zoom, y contarnos ella todo lo que le estaba pasando, mostrarnos el lugar, y que de repente, de un día para el otro, porque ella me comentaba, si bien sabemos que el padre tiene una herida en sus piernas, tuvo un problema que fue, se produjo dentro de esa casa, el padre no tenía ningún problema, y de repente, cuando se mudaron ahí, él se cayó, tuvo, se le complicó, se le hizo una infección, bueno, una historia bárbara, pero que lo venía tratando, y lo que lo venía teniendo todo controlado, no tenía ningún tipo de problema, y que justo ese mismo día que nosotros íbamos a hacer este zoom con ella, que era el martes, se descompensó el padre, empezó, se le inflamó otra vez la pierna, le empezó a aparecer moletones, eso es lo que ella me comentaba, y me decía que era algo como medio raro, que no debería de sucederle, bueno, y nada, tuvieron que ir al médico claramente, y bueno, no pudimos hacer este zoom, y como decís vos, ahora estamos con este tema que no podemos... Yo la estoy viendo, te digo, le estoy escribiendo, escuchá mi teclado, porque le estaba escribiendo por el chat, activá la cámara, le puse a Noelia, está conectada, la puedo ver, puedo ver el teléfono, pero no tenés activado el audio, vamos a explicarle, Noelia, tenés un microfonito seguramente, fíjate en los íconos, para activar el audio del teléfono, así te podemos escuchar, y podés salir al aire, ya recibimos una imagen, le cuento a la gente, que estamos en vivo por Bebana, pero también estamos enlazados por Zoom con ella, y la estamos viendo, vos la ves Nahuel también. Sí, como que está conectada, pero no me figura la imagen, digamos, no la puedo ver, sí, veo que está ahí comunicándose con vos también, pero no, me está escribiendo por el chat, y tampoco la escucho, y no tiene activo el micrófono, Noelia, tenés que activar el micrófono, para que te podamos escuchar y salir al aire, y ahí está activado el micrófono, a ver, hablanos Noelia, Hola chicos, ¿cómo andan? hola, hola, por fin, bienvenida, bienvenida, bueno, menos mal, escúchame, muchas gracias, activá la cámara ahora, porque tenés activado el audio y no la imagen, así también podemos ver y podemos publicar esto en YouTube, para que la gente también te conozca, y pueda ver el lugar en el que están ocurriendo estas cosas, a ver Noelia, a ver, decime cómo hago, porque es la primera vez que lo uso, bueno, hay una camarita, una camarita tachada seguramente tenés, la tenés que tocar para que se active, y para que te podamos ver, a ver, está conectada en vivo Noelia, te sigo escuchando, sí, sí, ¿sabés qué? no me sale, a ver, configuración, reunión, fíjate que vas a tener un botón con un video, para que te podamos ver también a vos, recién lo habías hecho, porque te estábamos viendo, yo no te puedo activar desde acá, si no te activaba yo, a ver, me sale una cámara arriba, eso, toca la camarita esa, a ver, pero se me abre otra cosa, qué raro, qué raro, ¿estás conectada en un teléfono? sí, 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 es el teléfono de mi viejo, porque el mío no me dejaba conectarme, ok, 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 bueno, este, no me acuerdo cómo es en el teléfono, pero seguramente, vos estás conectado con un teléfono, ¿no, Nahuel? sí, contanos, sí, sí, eso le iba a decir, la camarita le debería de figurar abajo, en la parte de abajo, en la parte de arriba, hola, 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 ¿me escuchás, no es? hola, hola, ahí te dejé de escuchar, los dejé de escuchar, bueno, a ver, a ver, vuelvo a entrar, a ver, bueno, está complicado, evidentemente, los escucho re bajito, evidentemente está complicado el hecho de la conexión, ¿dónde está la cámara? ¿está abajo entonces, Nahuel? abajo tiene que aparecerle, ahora los escucho súper bajo, pero súper, qué raro, no hemos modificado nada, fíjate vos en tu teléfono, Noelia, a ver, si podés darle más volumen, sí, está al máximo, qué raro, qué raro, a ver, le apreté reunión en curso, iniciar mi video, ahí está, ahora te vemos, no toques nada más, no toques nada, sí, quedate así, quedate así, yo no lo veo, no toques nada más, bueno, nosotros sí te vemos a vos, nosotros sí te vemos a vos, súper, ok, súper bajo, bueno, ahí te escucho bien, bien, pero no los veo, no importa, no nos vea, después vas a ver este video, contanos dónde estás, yo necesito que nos cuentes, dónde estás ahora físicamente, y cómo empieza esta, esta sucesión de hechos paranormales, a ver, yo ahora estoy en mi pieza, no sé si la están viendo, sí, estoy en mi pieza, y, perdón el desorden, tuve que cerrar el local hace poquito, y tuve que traer todo por acá, el tema es el siguiente, en esta esquina que estoy enfocando, es donde yo veo, una sombra negra, que la vi varias veces, a ver, ponete vos en la esquina, mostrate vos y la esquina también, porque tenemos videos selfie, te vemos a vos, pero mostrate vos y ponete en la esquina, y mostranos, ¿ahí me ven? Ahí no te vemos, ahí estamos, estás enfocando a otro lado, ahí estoy, ahí, ahí me ven, estamos recibiendo imagen, pero, no sé dónde está la cámara del teléfono, fijate si podés girarlo, ahí está, enfocate vos y enfoca el lugar, las dos cosas, ahí está, eso, ahí está, en ese rincón, estás mostrando un rincón de tu habitación, exacto, en este, en este, y yo tengo una amiga que hace reiki, que al principio, bueno, la había llamado, inclusive antes de, de empezar la cuarentena, y, ella me dijo, sin que yo le diga, que sí, que sentía algo acá, ella vino a limpiar, pero bueno, se calma dos o tres días, y después otra vez, ese es el tema, y, yo ahora voy a salir, dale, y donde vimos, la sombra el otro día, es, espera que me pongo acá, este es el pasillo, me están viendo a mí, o están viendo el pasillo, te vemos a vos, pero ponete vos en el pasillo, también, mostrate como video selfie, así te vemos a vos, ah, es tremendo el pasillo, es tremendo el pasillo, estamos en vivo por zoom, le digo a la gente que nos está escuchando, después vamos a colgar esto en YouTube, sí, Noelia, este, o sea, digamos, la puerta esta, va a la puerta del pasillo, donde empieza el pasillo, de acá, de acá, para allá, es donde vimos la sombra, bien, bien, y donde mi amiga, dice que también está, es, acá, arriba, arriba, entre el techo, entre el techo y la pared, es como la esquina del techo y la pared, claro, porque hay como una viga ahí, sí, hay una viga, claro, y dice que está ahí, a ver, que se acumula ahí, deja la cámara ahí, deja, enfoca eso, enfoca ese lugar, deja ahí, y le pregunto a Nahuel, sí, bancanos un segundo, pero bancá la cámara ahí, porque le quiero preguntar a Nahuel, con tu experiencia, Nahuel, de ir a distintos lugares encantados, los espíritus o las energías, se quedan en esos rincones, no, digo, es donde vos acercás la spirit box, y donde más hay, en este caso, manifestaciones, generalmente sí, y te voy a contar dos cosas, una, desde que ella se conectó, se me parte la cabeza, ¿en serio? así, no, en serio, en serio, se me parte la cabeza, y estaba lo más bien, estaba lo más bien, la otra, como vos decís, muchas veces, lo que yo interpreto, no, obviamente, es que, buscan esos rincones, porque en cierta forma, es como que se esconden de nosotros, porque yo en muchas oportunidades, en muchos lugares, he ido, y mi pregunta siempre es, ¿te estás escondiendo de nosotros? ¿te escondés de mí? ¿te escondés por algo? y la mayoría de las veces, te dicen que sí, obviamente, a través de las spirit box, nosotros escuchamos esas respuestas, claro, mi amiga, perdón que interrumpa, sí, mi amiga, la que yo comento, que hace reiki, cuando viene, entra y automáticamente, empieza con dolor de cabeza, y a bostezar, como si estuviera sojeado, bueno, sí, y esa es la sensación, que yo tengo todo el tiempo, dolor de cabeza, malestar, yo tengo ganas de bostezar ahora, te juro, tengo ganas de bostezar, bueno, yo estoy, yo estoy con eso, voy a bostezar, te lo juro, me vienen ganas de bostezar, como te decían recién, lo entiendo, a mí se me parte la cabeza, es inicia, hay un cuadro, ¿me mostrás esa foto, de que está en la pared, que sos vos, de chiquita, la mía, a ver, a ver, a ver, acerca, a ver, ah, mirá, 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 una niña, que sos vos, cuando eras chiquita, observando todo, porque, no es casualidad, porque la foto, a ver, déjame, déjame entender la distribución de la casa, la foto es como si mirara a ese rincón, ¿o no? Al pasillo. Al pasillo, justamente, donde pasa todo, ¿no? A la pared, la pared, la pared, ¿ves? yo ahora me pongo así de frente, para que lo vean. Ah, bien, bien, mirá, yo ahora estoy en la puerta de mi pieza, bueno, perdón, que está todo acá. De verdad, estivo cesando, ¿eh? Tremendo, tremendo. Sí, 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 y donde también sentimos ruido, que es, yo mencionaba, donde está, bueno, van a haber cosas del trabajo, también. Tenés un reloj ahí, tenebroso, ese reloj de pared, viejísimo. Este reloj, es muy del conjuro. viene de mi familia, sí, este reloj viene de mi familia, hace más de 100 años, bueno, para, 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 que acá hay algo, acá viene, acá, dejame hablar algo, porque de mi experiencia de tantos años haciendo esto, y si, y si las energías, agenda esto, Nahuel, y si las energías están encerradas en ese reloj, y si las manifestaciones, porque vos dijiste, mirá como voy armando un rompecabezas, vos dijiste que sentías que las energías, estas negativas, no tenían que ver con la casa, sino con ustedes, pero vos me acabás de decir que ese reloj viajó con ustedes a todos lados. Sí, porque viene hace como 100 años, es de familia, me lo rompieron en la mudanza. y si las energías están en ese reloj, Nahuel, hay objetos que tienen energía, ¿no? Sí, justamente eso te iba a plantear, y se lo podés preguntar al maestro Laceras, la madera absorbe mucha energía, y siempre se dice, por ejemplo, cuando vos vas a una casa antigua, todo lo que es piso de madera, paredes de madera, por más que no esté amoblado, pero todo ese material absorbe mucha energía de lo que transcurrió, de todo lo que se movió dentro de ese lugar. Y estamos hablando y está ladrando un perro, ¿no, Elia? Sí, pero no es el mío. Bueno, pero no importa, pero escúchame, pero justo que, a ver, usted, yo no sé si ustedes creen como yo creo en este fenómeno, pero justo que estamos hablando del reloj, justo que está hablando Nahuel, justo que, justo en este momento el perro ladró, no ladró antes. Sí, no, 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 ¿qué decías, Nahuel, que te interrumpí? No, 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 eso que te estaba comentando, con respecto a, a, a cómo se, las, y es, es mi perro la que está ladrando. Bueno, claro, pero no te parece, no te parece raro? Bueno, estaba lo más tranquila, y como te digo, o sea, para mí, vuelvo a lo mismo, es, es mi percepción personal, desde que se conectó ella, para mí hubo un cambio de, de energía, es como decirlo. no por ella, obvio, no por ella, obvio, estamos hablando de, de lo que pasa en la casa. Obviamente, yo con ella, estuve conversando, o sea, no, no, nunca me generó nada, pero de repente, el ver ese lugar, el, el, lo que transmite ese lugar, es esa energía, creo que yo, que, 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 que es lo que nos está afectando, por decirlo de alguna manera, pero, me encantó también, cuando ella contó lo del, lo del reloj, a mí también se me vino a la cabeza, lo primero que, que dijiste vos, o sea, el hecho de, qué energía puede estar, digamos, adherida a ese reloj, y estamos hablando de un reloj, de 100 años, como dijo ella también, el padre en su momento, también percibió, y vio, esa energía, que estaba dentro de la casa, y siempre estuvo con ellos, ese reloj. Mira, seguí ese plano, bancá ese plano, Noelia, porque yo, este video lo voy a subir a YouTube, solo que hoy, con el tema de Maravilla Martínez, no sé si llegue, si llego, voy a llegar bien tarde a la madrugada, a subirlo, para que lo vean esto en tiempo real, pero voy a sacar una foto ahora, y la voy a subir, cómo no, estoy sacando, está parado ahí, en, en esa hora, hace años, porque lo llevamos a renal, 7 y 9 más o menos marca, casi las 7 y 10, está marcando. Aparte de eso, está el tiempo parado, hace cuánto tiempo, cuál era la ganancia, ¿no? Lo llevamos a arreglar, y empieza a funcionar bien, y al mes, se para otra vez, y se queda ahí. Ah, y se queda. Bueno, acabo de, yo voy a subir. Voy a hacer una pregunta, que me siento obligada a hacer, ¿queda siempre en la misma hora? Hola, ¿Queda siempre en la misma hora, o va cambiando de hora, cada vez que se para? Ahora está parado acá, en esa hora, hace unos cuantos años. Bien, bien. Pero, no, es más, vos le dabas el péndulo, este, y anda un ratito, y después se para. Ok. Pero queda donde, digamos, donde se para. No, tenía que preguntar, porque quizás, nos decía, sí, siempre se para a la misma hora, y era mucho peor. Más paranormal, todavía. Más paranormal. Yo quiero proponerles algo, chicos, a Noelia y a Nahuel, porque hoy, ya está listo, ya está listo desde Madrid, Maravilla Martínez, allá son casi las cuatro de la mañana, digo, es bastante tarde. Yo les propongo algo, ¿podemos seguir el martes? ¿Podemos hacer algo el martes? A ver si quieren, Noelia, primero, y después Nahuel. El martes podemos volver a hacer un Zoom, pero con la Spirit Box, Nahuel. ¿Podemos hacer esto mismo, hacer que ella se acerque al reloj, y habilitar la Spirit Box desde tu lugar, donde vos estás, a ver qué, por lo menos, de manera virtual, qué genera? Ya va a haber oportunidad de ir físicamente. Nahuel, ¿estás de acuerdo? Sí, yo, sabes que contás conmigo para eso, ya en su momento lo habíamos, sí, sí, no sé, ¿me escuchás? Sí, hay mucho delay, por eso, por eso te pisé un poco, pero te escucho, decime. Ah, no, está bien, está bien, te decía que no, que obviamente que contás conmigo para hacerlo, porque era algo que también en su momento lo habíamos planteado de hacer, así que creo que ojalá, Dios quiera, podamos ir pronto a la casa de ella, porque ahí me parece que vamos a tener muchos resultados, porque como dije hace un ratito, ya cuando ella prendió la cámara, las cosas que empecé a sentir, ahora que, por ejemplo, yo ahora yo no la estoy viendo, y ahora se me está pasando un poco, pero ese rincón incluso me hizo acordar a cuando Ciro le marcaba a la madre, que estaba el cuco también ahí arriba en el rincón, justamente en la casa de mis suegros, donde también tuvimos muchísima experiencia, así que. ¿Puedo acotar algo? Sí, sí, en este rincón la perra se para desde donde les mostré antes y mira para acá. Ah, bueno, bueno, y yo quiero agregar algo más. A la nada. Yo quiero agregar algo más, después voy a revisar este video. Cuando Nahuel recién te di la palabra, a tu espalda, en el sector derecho de la pantalla, a la izquierda tuya, vi una cosa negra que se movió, te lo juro por Dios. Vi una... ¿En la neón? Sí, atrás de Nahuel, atrás de Nahuel, que hay una pared blanca atrás tuyo, a tu izquierda, pero a la derecha de la pantalla, vi una ráfaga de algo negro que se movió, ahí, ahí, vi algo negro que se movió, te lo juro. Ahora voy a revisar la grabación y si se puede se le hace un zoom, pero vi eso. Ok, o sea, es un fenómeno paranormal que estamos viviendo en vivo. Yo les propongo algo, Noelia, el martes, ¿podemos hacer otro zoom y con la Spirit Box? Bien, dice que sí, dice que sí. Nahuel, ¿lo hacemos el martes? Listo, dice que sí, dice que sí. Vamos a hacer una cosa, chicos, yo los voy a dejar ahora y volvemos a conectarnos el martes, pero no te vayas todavía, Noelia. Nahuel, decime, ¿cómo hacen para conectarse con vos, con los inspectores, en redes, todo? Como decimos siempre, para contactarse pueden escribirnos por Twitter, que es arroba y guión bajo paranormales. En Instagram estamos como arroba inspectores paranormales. De esa misma manera también nos encuentran en el canal de YouTube, donde subimos siempre todas las investigaciones, que esperamos la próxima sea la casa de Noelia. Ahí pueden ver todos nuestros videos y en la fanpage también nos encuentran como inspectores paranormales en Facebook. Gracias, Noelia, gracias por animarte también a abrirnos las puertas de tu casa. Gracias a ustedes. Bueno. Y no les mostré la parte más tétrica todavía. Para, mostrala. Solamente, ¿llegás a mostrarla ahora rapidito? Sí. Sí. Se viene Maravilla Martínez, por eso apuro un poquito. Es la vieja de papá, con la que acá trabajamos. No sé si la ven. A ver, da la vuelta a la cámara, mostranos. Ah. En ese rincón donde está la humedad, que la vinieron a arreglar muchas veces, se vuelve a hacer. Vienen, lo arreglan y se vuelve a hacer. Hay una mancha de humedad a lo largo de todo el rincón. Sí. Y es siempre lo mismo. Vienen, lo arreglan, y se vuelve a hacer otra vez a los tres, cuatro meses. Mamita querida. Chicos, nos escuchamos en el mismo lugar. Nos escuchamos y nos vemos el martes. Dale. Les mando un beso grande. Muchas gracias, un beso enorme. Un beso para ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Fuerte, fuerte de verdad, esto que acabamos de vivir. Estamos completamente en vivo. Me hubiera quedado ahí, pero ya se viene Sergio Maravilla Martínez. Lo que a mí más me quedó fue el tema de cuando, es algo que a mí me intriga, ¿no? Obviamente que yo me sugestioné cuando Nahuel dijo que le dolía la cabeza, vos empezaste a bostezar también, ahora yo siento que me dolía la cabeza, pero siento que de mi parte es un poco de sugestión, porque yo no soy una persona sensitiva, pero me llama la atención esto que le pasa a Nahuel, ¿no? Que le pasa a mucha gente. Que él está acostumbrado a él. Claro. Le pasa a mucha gente que es sensitiva, que, no sé, cuando yo era chiquita y estaba ojeada, mi tía me curaba el ojeo y bostezaba. Pero no era un bostezo, era ataque de bostezo. Claro. Lloraba y no paraba de bostezar, porque era una manera como de canalizar la energía. Dicen quienes saben que es una manera de canalizar la energía, ¿no? De captar la energía y pasarla por el cuerpo. Y me quedé súper impactada con eso que decía Nahuel, porque me intriga saber, si vos estás escuchando, si a vos te pasa, ¿no? ¿Sos sensitivo? ¿Tenés alguna cuestión especial, alguna sensibilidad particular? Donde vos entras a un lugar y te das cuenta que ahí pasa algo. Puede ser un dolor de cabeza, puede ser un bostezo, puede ser una sensación en el cuerpo, un cosquilleo, lo que sea. Quizás te pasa, no te animás a contárselo a nadie, pero nosotros te pedimos que nos lo cuentes. Este es el lugar para contarlo. ¿Te parece si les pedimos que nos cuenten al 11 27 84 107 3 cuáles son esas cosas que les permiten a todos nuestros amigos que escuchan la trasnoche paranormal darse cuenta dónde en un lugar hay energías? No hablamos ni de energía ni positiva ni negativa, energías, presencias, porque yo estoy segura que hay muchísimos del otro lado que están escuchando en este momento y que quizás sintieron algo. Sí, yo creo que sí. El video no lo voy a subir ya porque tengo por delante la nota con maravilla, me tengo que ir al canal, pero les aseguro que a las 4 de la mañana, 5 de la mañana subo el video porque está buenísimo lo que mostró. Lo encuentran en mi canal de YouTube Héctor Locutor, Héctor Locutor. Y hoy usamos numeral maravilla paranormal. Si alguien vivió algo, mientras recién transmitíamos en vivo, numeral maravilla paranormal. Numeral maravilla paranormal. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bueno, ahora para contar una historia. Nada, yo quería contarte que hace poco volví a trabajar con chicos y trabajo en la casa de una conocida, donde hace poco tiempo falleció la mamá. En la casa en cuestión en donde yo estaba trabajando, no partió ahí la persona, sino que sería como la casa muy familiar. Estábamos jugando con los chicos y yo les estaba dando clases y en un momento jugando a la escondida. Los chicos se quedan como quietitos, son chicos medio grandes, tipo 8 o 6 años. Y yo los miré y miramos como para lo que sería el lavadero de la terraza. Y veo la figura de la mamá, de mi amiga. Y los chicos me dicen, Sabri, ¿vos viste esto? Y yo les digo sí. Y nos quedamos como mirando. Nada, fue como muy impactante porque haberlo visto junto a los chicos, nada, llamó mucho la atención. Así que, bueno, nada, recién llamó mi novia contando la historia del bolso, que solemos tener sueños bastante premonitorios o cosas relacionadas a eso. Nada, te mando un saludo y seguiremos escuchando la trasnoche. Bien. Que nos acompañan todas nuestras noches. Gracias. Un saludo. Gracias, un beso. Estamos en vivo. Numeral Maravilla Paranormal. Ya llega Sergio Maravilla Martínez y el doctor Laceras. Numeral Maravilla Paranormal. Hoy no estamos en duplex por concepto, porque está jugando Argentina por las eliminatorias. Gracias a los que nos hacen el aguante aquí en Bebana. www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com Si querés suscribirte para ayudarnos a seguir al aire, www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir www.bebanaradio.com barra mequierosuscribir o envíanos un WhatsApp. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Se viene el sorteo del arcade, lunes 30 de noviembre. Comprá tu rifa bebanera por solo 200 pesos. En mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor. Arroba Héctor Locutor. Tenés un tuit fijado. Comprás ahora tu rifa bebanera. O nos envías otro WhatsApp al 11 27 84 107 3. Quiero la rifa bebanera. Volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify. Buscanos como trasnoche paranormal. Buscanos como trasnoche paranormal. En YouTube. Suscribite gratis al canal Héctor Locutor. Cada historia te deja pensando. Cada relato te abraza en la oscuridad. La noche es el momento perfecto. La noche paranormal. En la noche night. Con Héctor Rossi y May Martorell. Noche paranormal. Llegó el momento de hablar de esas leyendas. Diez leyendas. Diez mitos que les había prometido para que ustedes mismos elijan en cuál profundizamos. Vamos a hacer un pantallazo general sobre estas leyendas. Algunos mitos que comparten varios países. Algunos son exclusivos de algunas culturas. Otros son compartidos por varias culturas o varios países. Pero del pantallazo que yo te voy a hacer hoy quiero que vos elijas uno. Así que presta atención porque el más votado probablemente la semana que viene vamos a hacerlo en profundidad. Como se debe. Como merece cada uno de estos mitos y leyendas. Pero como nos costaba decidir, dijimos bueno, que elija la gente. Que de última es la que tiene la última palabra siempre. Así que anda escuchando. Y con el hashtag de hoy, Maravilla Paranormal, vas a elegir en cuál de las leyendas o mitos querés que nos quedemos y profundicemos. Porque la verdad es que los podemos nombrar. La verdad es que podemos hacer un raconto. Pero es muy lindo poder entrar en profundidad en algunos de estos mitos y leyendas. Para contar el detalle, ¿no? Que no se puede hacer cuando hacemos así una especie de ranking. Vamos a empezar por uno que ya hemos hablado aquí en la trasnoche paranormal. El sacamantecas. Seguramente les suene. Es la historia del hombre del saco o el hombre de la bolsa. El que se lleva a los nenes si se portan mal. Bueno, nosotros acá en Argentina lo conocemos como el hombre de la bolsa. En Estados Unidos es conocido como the boogeyman. En México es conocido también como el hombre de la bolsa. Y en España se llama el sacamantecas. Sin embargo, resulta que no es una leyenda tan leyenda, digamos. Hace referencia a un hecho que pasó realmente a finales del siglo XIX. Durante esa época se observaron diferentes casos de hombres que secuestraron y asesinaron a niños, lamentablemente. Con el fin de extraer su sangre, de extraer sus lípidos, la grasa dentro de nuestro cuerpo. Con el fin de venderlas y utilizarlas como elementos curativos. Sí, yo sé que suena de ficción. Yo sé que suena como la peor película que uno pueda ver. Pero esto fue verdad. A ver. El sacamantecas es el caso número uno. Vamos anotando. Vos vas a poder votar. ¿Por cuál, eh? ¿Querés que entremos de lleno en sacamantecas? Bueno, ya sabés que votás por el uno. El número dos es la llorona. La llorona. ¿Nos metemos de lleno en esta historia o ya la conoces demasiado? Este mito, esta leyenda de terror, la más conocida de México. Que de hecho tiene orígenes precolombinos, eh. Por eso te digo, podés haber visto la película, podés haber leído algún artículo. Pero si vos la elegís, yo te la cuento en profundidad. En la número dos, la de la llorona. Esta mujer que descubrió que su marido la estaba engañando, la iba a dejar. Ahogó a sus propios hijos y terminó ella quitándose la vida. Resumida de la historia. La número dos, la llorona. Número tres. Kuchisake-onna. Un mito japonés de terror. ¿Ven cómo? Fuimos de España a México, de México a Japón. El tres es Kuchisake-onna. Que era una mujer muy vanidosa que estaba casada con un samurái. Ella lo engañaba, este samurái, con otros hombres. Y un día el marido descubrió estas infidelidades. Y muy furioso, le cortó brutalmente la cara y la boca mientras le preguntaba si realmente se consideraba hermosa. ¿Nos metemos de lleno en esta leyenda? Votala en el número tres. Con el hashtag Maravilla Paranormal. Otra es la de la chica de la curva. La chica de la curva o la chica que te seduce. Esa leyenda paranormal, una de las leyendas urbanas más conocidas, más populares. Y esta particularmente la comparten muchísimos países. No importa la lengua, no importa que sea de habla hispana. Porque, por ejemplo, la compartimos acá, la compartimos en México. En Estados Unidos tiene una canción, la del Hotel California. Está basada en la historia de esta chica. Un hombre que se enamora, que la recoge de algún punto característico de la ciudad o dentro de un bar. Se conocen, hablan, charlan. El hombre va, la termina llevando a la casa, la chica se olvida la campera. Y cuando al otro día el hombre vuelve, la madre o un familiar de esta chica que atiende en la casa le dice que no habría, no sería posible porque falleció hace años. Bueno, con muchas variaciones, con distintas variaciones, esta historia, esta leyenda y este mito es compartido en muchos países. Lo pusimos en el puesto número 4 para que vos votes en el hashtag Maravilla Paranormal. El ganador, le damos con todo, no al ganador. Nos metemos de lleno en la leyenda. Número 5. La Santa Compaña. Una leyenda muy conocida, que es procedente de la provincia de Galicia, que habla de la aparición de una procesión de almas en pena que recorre el territorio gallego. La Santa Compaña. En esta leyenda se dice que a las 12 de la noche las almas del purgatorio se reúnen para salir en procesión, llevando velas, rezando, cantando cantos fúnebres. Se dice que viaja por los caminos, por los bosques, por los pueblos, pasando, visitando las casas de todos aquellos que van a morir. Puesto número 5. La Santa Compaña anda votando. El más votado gana y hacemos una súper investigación. El número 6 es Akamanto. Es una leyenda japonesa también, que habla de un espíritu. El espíritu o Shokai Akamanto, que es un espectro, que se aparece en los baños públicos, que se aparece en los colegios, y que te da a elegir entre dos papeles, casi como Morfeo en la película del Elegido. ¿Cómo que se llama? Se me fue el nombre. Matrix. Ahí está. Casi como Morfeo en Matrix, que aparece con esa pastilla azul y roja. Bueno, este espectro se aparece con dos papeles. Uno azul, también, y otro rojo. Si la víctima escoge el rojo, Akamanto va a proceder a cortarle con un cuchillo hasta teñir su ropa de rojo con la sangre. Y si se escoge el color azul, el espíritu, lo estrangulará hasta la muerte, logrando con ello que su rostro y su piel tengan la coloración azul que él mismo ofrecía. Bueno, no tenés salida ahí, ¿no? Como que no es muy copado Akamanto. Es, bueno, te doy a elegir con qué querés morir, de qué manera querés morir. Vamos al número 7. El Silbón. Una de las leyendas o mitos de terror más conocidos de Venezuela. Muchos amigos de Venezuela nos escuchan. Muchísimos. La historia cuenta cómo un joven mató y destripó a su propio padre después de descubrir que su padre había violado a su esposa. Después de descubrirlo, su familia lo maldijo y lo azotó para posteriormente restregarlo y azotarlo. Y pasarle, ¿saben qué le pasaron en las heridas para que sufra más? Ají, puta parió, chile. Para que le arda. Y además lo lanzaron a los perros. Bueno, esta leyenda es terrible. Se dice que el espíritu de este hombre se transformó en un alma en pena y que se lo escucha silbar. Hay varias versiones de esta leyenda, ¿eh? Pero es la número 7, si querés, que te la contemos del todo. El Silbón. Número 8. El Teke Teke. Esta también la hemos contado acá. Una leyenda macabra japonesa. Miren, hay tres japonesas allá en el ranking, ¿eh? Que cuenta la historia de un estudiante joven, víctima de acoso escolar, de bullying, como lo conocemos hoy. Que se cayó en las vías del tren después de asustar a unos compañeros de clase. Con tanta suerte que fue partido a la mitad. Bueno, desde entonces, ahora es un espíritu furioso. Que vaga, arrastrando su torso con las manos, buscando sus piernas. Y atacando y matando a todo aquel que se le cruce. Teke Teke. Número 8. Nos vamos a Indonesia porque en el puesto número 9 se encuentra la leyenda de Pokong. Donde tradicionalmente se cubre el cuerpo de los muertos compañeros blancos. O con ropa de encaje que se atan por encima de la cabeza. Y según las creencias locales, las almas de los muertos permanecen en su cuerpo durante 40 días después de morir. Entonces, pasado ese tiempo, hay que desenvolverlo al cuerpo. Y cuando eso no se hace, el espíritu del muerto vuelve en forma de aparición. Porque su envoltorio le impide salir. Entonces, este espíritu flota o salta para desplazarse. Buscando por lo general a las personas de su entorno. Bueno, la leyenda de Pokong tiene como base esto. Es la número 9. Recordá, podés votar. ¿Cuál querés que profundicemos? En el hashtag Maravilla Paranormal. Y por último, esta también es muy conocida. Incluso hay un trago que lleva su nombre. Cuando vos te emborrachás y al otro día tenés mucha resaca, te dicen que te tomes un Bloody Mary. Que es un trago que lleva vodka, jugo de tomate y apio. Y creo que algo más, pero ahora no recuerdo. La historia de Bloody Mary es uno de los clásicos de las leyendas de terror. Y es la historia que nos cuenta que la pequeña Mary Wiggles un día se enfermó y con el tiempo se murió. La familia enterró a esta niña instalando un dispositivo típico de la época que se ponía una cuerda atada a una campana. Porque había una época en donde no había herramientas tecnológicas suficientes para detectar si alguien estaba muerto o no. Y existía algo que se llamaba la catalepsia. Que era que las personas parecían muertas, pero no parecían muertas. Porque todos sus signos vitales bajaban al mínimo. Y sucedía que cuando exhumaban los cuerpos, se daban cuenta que en los cajones había rasguños. Había intentos desesperados por salir. Contamos alguna vez nosotros acá que la historia del velatorio tiene que ver con eso. La historia del velatorio no tiene que ver con el que se va a despedir del cuerpo, sino con darle tiempo a ese cuerpo para despertarse. Ha sucedido en el medio del velorio que el muerto se despierta. Bueno, porque ese es el fin que tiene el velatorio. Bueno, la pequeña se despertó, parece, siendo su muerte producto de esta catalepsia que te estaba contando. Y tocó la campana. Pero, sin embargo, nadie la escuchó. La leyenda de Bloody Mary es la número 10. Podés votar, ¿eh? Ya te dije. Ya te las enumeré. Te dije que prestes atención. Porque en el hashtag Maravilla Paranormal vos vas a votar. Voy a hacer un recuento de votos. Mamita querida, lo que va a hacer eso. Voy a hacer un recuento de votos y vamos a investigar en profundidad una de estas historias. La historia que vos elijas. Para no dejar ningún detalle afuera. Dale, no seas vago. Vota en el hashtag Maravilla Paranormal. Con historias así, no te dormí seguro. Tres noches paranormal. Señoras y señores, lujo total lo que se viene. Se quedan con nosotros. Así llegué a la última hora de numeral Maravilla Paranormal. Los invito a escribir en Twitter. Así llegué a la última hora de numeral Maravilla Paranormal. Sí, falta, pero nos adelantamos porque queremos darle el tiempo. Así llegué a la última hora de numeral Maravilla Paranormal. Señoras y señores, si no se suscribieron, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. Hoy no estamos en duplex por concepto porque juega Argentina. Pero nos están escuchando igual en Bebana y en nuestra propia red de repetidoras. El programa igual va a quedar en YouTube y en Spotify. www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir. O nos envías un WhatsApp. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3. Bebana. Bebana. BebanaRadio.com Porque ahora, tu suelo es la radio. Cada historia te deja pensando. Cada relato te abraza en la oscuridad. La noche es el momento perfecto. La noche paranormal. En la noche night. Con Héctor Rossi y May Martorell. Noche paranormal. Super noche paranormal de jueves. Bienvenidos a los que se van sumando. Estamos completamente en vivo en Bebana Radio. En nuestra propia red de repetidoras. Llegando a toda la República Argentina. En 40 emisoras que están retransmitiendo en vivo el programa. Y en duplex en Buenos Aires. A través de FM 95.5. Hoy usamos numeral Maravilla Paranormal. Porque ya lo presentamos y está en Madrid. Pero antes de volver a presentarlo a él para escucharlo. Porque va a ser el momento en el que tanto yo como Antonio vamos a hacer oídos. Todo oídos para oír justamente las historias paranormales del campeón. Y luego será Antonio quien tenga en su mano una respuesta, una explicación a ese fenómeno. O a esos fenómenos. Pero lo vuelvo a presentar a él que es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología. Doctor en Psicología Social. Es magíster en Psicoanálisis. Es mago blanco. Es escritor. Es conferencista. Estamos además de en vivo por Bebana y por Concepto grabando esta charla en video. Para luego compartirla en el canal Héctor Locutor. Mi canal de YouTube. El oficial de Trasnoche Paranormal para que lo puedan ver también a él. Y para que muchos le conozcan la cara a Antonio. Porque si bien es súper conocido. Hay mucha audiencia joven en la trasnoche. Que le va a conocer la cara hoy a él. Que es el maestro Antonio Laceras. Antonio, ¿estás ahí? Por supuesto, estoy acá escuchando el programa. Bueno. ¿Ansioso como yo, Antonio? Bueno, absolutamente. Absolutamente. Y tal como dijiste. Para hacerme puro oídos y escuchar en detalle lo que Maravilla Martínez tenga para contarnos de sus acontecimientos paranormales. Sí, señor. Está en vivo. Está en Madrid. Es el campeón. Está con nosotros. Es oyente de la trasnoche paranormal. Se prepara para volver al ring en diciembre. Sergio Maravilla Martínez. Sergio, ¿estás ahí? Aquí estoy, Héctor. Aquí estoy, amigos. Sí, señor. A ver. Ahora sí, Sergio, te toca a vos y te queremos escuchar la audiencia, la Argentina completa. Antonio y yo, con estas experiencias, elegí empezar por la que vos quieras. Porque tal vez te sirve hacerlo de manera cronológica hasta llegar a este momento que me contabas de Chávez. O podés contarnos eso y luego otras experiencias. Pero lo que sí es cierto es que Maravilla Martínez tuvo muchos fenómenos sobrenaturales. Ya nos contaste algunos que tuvieron que ver con una especie de premonición o profecía que luego se termina confirmando en tu vida. Y tu afición a los OVNIs, al fenómeno OVNI, que también, evidentemente, no todo el mundo le presta atención a estos fenómenos. Sergio, así que te escuchamos. Bien, me acaban de decir, lo voy a contarles de manera cronológica. A ver, año 1990, en esa época tenía 15 años yo, y hacía ciclismo y jugaba al tenis. Hacía ciclismo y jugaba al tenis. Y tenía unos amigos por un lado y otros amigos por otro. Cuestión que con los que jugaba al tenis era gente muy copada, muy divertida, los muchachos muy buena onda, muy sanos. Y había uno de los chicos que siempre tenía esta tendencia de contarnos historias que daban cierto temor, cierto miedo, ciertas cositas, ¿no? Y el chico ya era aficionado a eso. Y era aficionado a lo de la tabla de la Ouija, el Juego de la Copa, que le llaman. Que creo que está mal llamado Juego de la Copa, me parece que no es ningún juego, se me hace a mí que no es ningún juego. Bueno, cuestión, que no voy a decir los nombres, pobrecito, los chicos, vamos a decirles Juan y Carlos, ¿no? Resulta que jugábamos todos los sábados y todos los domingos al tenis. Y un sábado, me acuerdo, en la mañana nos teníamos que encontrar en la cancha de tenis y no nos encontramos. Yo fui a la cancha de tenis, no aparecieron ellos. El domingo fui de vuelta, tampoco en esa época no había teléfonos móviles como ahora, celulares, no había tanta conexión como ahora, era mucho más difícil. Bueno, cuestión que cuando fui a la casa de uno de mis amigos, me atendió la madre y me dice, No, no, salió hace diez días, más o menos, una semana y no regresó. Digo, ¿cómo que no regresó? Sí, se fue con otro chico de mis amigos, estos dos, Juan y Carlos. Se fueron juntos al barrio, a la ciudad de Moreno, porque tenían una fiesta. La cuestión, pasó el tiempo, pasaron tres meses, no los volví a ver, no los volví a ver en tres meses a ninguno de los dos. A los tres meses me encontré con el hermano de uno de estos chicos. Y me comenta, bueno, que el hermano de él, me dice, no, mi hermano está desaparecido. Digo, ¿cómo ha desaparecido? Me dice, sí, desaparecido. Digo, bueno, me tenía que contar, supongo, somos amigos, me tendrás que contar. Cuestión que me contó esto, me dice, era un día viernes, mejor dicho, una noche de un viernes, y estaban jugando con la Ouija, con la copa. Eran cinco personas, eran cinco chicos, de los cuales yo conocía a estos dos que eran amigos míos. Jugando al juego de la copa, estaban lo más tranquilo, o sea, tomándose una Coca-Cola, gente que no bebía el Jol ni nada, no consumía drogas, gente muy sana. En un quinto piso, en un departamento. De repente, después de haber jugado horas y horas con la copa, decían que la copa funcionaba, que se movía. Uno de mis amigos tomó la copa, la tiró contra la pared, la copa explotó, el chico salió corriendo y saltó por el balcón. Digo... Se murió en el acto, se murió en el acto, tenía 16 años. Digo... 16 años, se murió en el acto. Fue... No hubo explicación de nada, o sea, no se sabe qué pasó. El chico agarró la copa, la tiró, pero dicen que igualmente a los cinco que estaban ahí, algo les pasó porque empezaron con convulsiones, con vómitos. El otro amigo que yo tengo, se volvió loco. Lo internaron en el hospital Borda. Digo... Se escapaba del Borda. Lo hospitalizaban de vuelta, se escapaba. Cuestión que el que se murió nunca se supo qué pasó. No se supo qué pasó. Dicen que tuvo un trastorno, tuvo un ataque de locura y saltó por el balcón y se murió. El otro amigo que era un pibe de mis mejores amigos, a los tres años lo encuentro en una noche buena. Lo encuentro en la casa de un vecino. De repente apareció. Y él era siempre flaquito, fibroso, un deportista, un cuerpo atlético, bien. Bueno, lo vi más o menos con 50 kilos de más, gordo. Pero no era gordo, estaba hinchado aparte, además de gordo. Hinchado y con la mirada perdida. Y yo le hablaba y yo le decía, loco, ¿te acordás de mí? Y él me miraba y me decía, sí, sos Sergio. Digo, dame un abrazo. Me decía, ¿el por qué? Digo, hace tres años que no te veo. Y él me decía, no, pero si nosotros recién nos conocemos hace... Y decía cosas incoherentes. Bueno, pasaron tres meses. Yo vivía a media cuadra de las vías del tren. Pasaron tres meses. Dice que en su casa, a los tres meses, tuvo un arranque de locura, una noche. Empezó a agredir a su mamá. Agredí a uno de sus hermanos. Salió corriendo, pasó el tren y puso la cabeza en las vías. No, Dios. El chico tenía 19 años. Fue una historia tremenda, terrible, que no tenemos explicación alguna. Pero todo empezó con... Este era el fanático del juego de la copa. El fanático de las cosas extrañas, ¿no? Yo te propongo, ya que lo tenemos a Antonio, nos vas contando una experiencia. Y a ver si Antonio tiene alguna relación con esto de romper la copa, del mal llamado juego. No es un juego, vos lo sabés bien, Antonio. Y qué pudo haber pasado, digo, hasta qué punto los espíritus que invocamos o esas energías pueden capturarnos y hacernos cometer locuras como perder la vida. Ahora, decís bien, ¿eh? Esos espíritus, esas fuerzas. Pero para comenzar, una comparación que hago siempre con mis alumnos, le hago siempre a mis alumnos. Les digo... En casa están los equipos eléctricos, la luz, el interruptor, todo. Ahora, ¿alguno de ustedes diría, vamos a desarmar todo este sistema eléctrico, voy a meter los dedos en el enchufe, voy a arreglarlo yo que no soy electricista? No, uno llama a un especialista, uno llama a un electricista y resulta que el tipo viene, arregla todo, te hace una conexión eléctrica nueva, no hay incendio, no hay cortocircuito, nadie se lastima, nadie termina electrocutado. Va alguien que ignora las claves de la electricidad, se electrocuta él, el que va a ayudarlo lo agarra y se electrocuta también. Bueno, esto es lo mismo que pasa con lo que conocemos técnicamente como el tablero Ouija o popularmente como el vaso parlante, que bien dijo Sergio, se le dice juego y no es ningún juego. El tablero Ouija es un hallazgo del siglo XIX en Europa, en Estados Unidos y Europa, con el auge del espiritismo. Se buscaban elementos para poder convocar a los espíritus de los desencarnados. Y lo que advirtieron, los que se dedicaban a esa actividad, es que usando el tablero Ouija, que para los que no lo conocen es el abecedario puesto en semicírculo, un sí, un no, los números del 0 al 9, y una tablilla que se desplaza de manera simple sobre el tablero y cada uno de los participantes, pueden ser dos, tres, cinco, como dijo Sergio, ponen el dedo índice de su mano derecha o de su mano izquierda, según el caso, para poder acomodarse bien, sobre la Ouija, que es esa planchuela. Se hace una pregunta, una pregunta que los que están poniendo el dedo en la planchuela desconocen la respuesta, y la Ouija se va moviendo de forma tal que conforma una palabra. Yo tengo una experiencia sobre eso, siendo yo alumno, que me marcó y a partir de ahí me quedó clarísimo la validez de esto. Si son espíritus, si son fuerzas, o como decimos en parapsicología, si es nuestro mismo factor parapsicológico, bueno, no es un tema de discusión. Acá lo importante es que hay alguna fuerza que está actuando. Yo, uno de los maestros que tuve en parapsicología, fue el famoso parapsicólogo y criminólogo, el doctor Juan Jacoba Bajarlía. Yo era un adolescente, Bajarlía daba clases públicas, y invitaba a sus amigos conocidos. Y un día nos enseña el tema del tablero Ouija. Entre el público... Se está frisando Antonio, justo cuando se mete en este tema. ¿Te diste cuenta, Sergio, no? No, esto no es joda, eh, esto no es joda. Antonio, ¿estás ahí? ¿Qué está pasando, Héctor? Mirá, mirá, yo creo a full en estas energías, evidentemente. En el programa han pasado miles de estas. Parece a propósito, pero no lo es, eh. Es verdad. No lo es, eh, no lo es. Está frisado Antonio, mientras lo recuperamos, Antonio. Yo te quiero invitar, Sergio, a que nos cuentes otra experiencia. Y evidentemente, para el lado que va Antonio, va para el lado de las fuerzas, que de alguna forma activaron esa pulsión suicida con estos amigos. Muy brutal. Y bueno, después me enteré que otro de los muchachos también se había suicidado. De los que yo no conocía, otro también se había suicidado. Así que tuvo un final trágico de manera inexplicable. No hubo explicación, nunca tuvimos explicación. Claro, claro. Y este chico que se mató al instante fue una cosa brutal, pero el que estuvo tres años en un psiquiátrico fue porque perdió completamente la cabeza. Claro. Dejó de ser él. Dejó de ser él, exacto. Dejó de ser él. Antonio, te recuperamos. ¿Estás ahí? Sí, siempre me van a recuperar. No van a lograr perderme. Bueno, les comentaba entonces que estábamos con el doctor Bajar Liv. Sus alumnos hacemos la experiencia esta del... No, para ese propósito, te lo juro. No. Para ese propósito. ¿Qué está pasando? ¡Qué madre! Es terrible. Por favor. Cuando va a contar la experiencia del juego de la Ouija, en este caso el ritual de la Ouija, Antonio se frisa la imagen. Estamos conectados por Zoom, le cuento a la gente. Pero Antonio está a 20 cuadras de donde está el estudio de Vanna y Sergio está en Madrid. Antonio, ¿estás otra vez? ¿Estás ahí, Antonio? Acá me avisa el aparato que mi conexión a internet es inestable. Ah, bien. Pero ya funciona. Podemos seguir. La cuestión es que habría 20 personas en el público. Bajar Liv selecciona uno que levantó la mano para hacer una pregunta y el señor, trajeado muy formal, dice solamente para saber en qué lugar está mi hija en este momento. Así con esta soltura y se sentó. Hacemos el ritual que comienza con... Hay que estar sereno, concentrado, respirar profundo, bajar las tensiones. Todo como corresponde. Nos tomamos los minutos, ponemos el dedo, se mueve y sale una palabra. No exacta, pero sale esa palabra. Bajar Lía no dice lo que salió. Nosotros vimos lo que había salido porque, claro, la ouija se iba moviendo letra por letra y eran poquitas letras. Cinco, seis letras. Bajar Lía mira al público y dice, vamos a hacerlo de vuelta porque a veces lo que falla es la concentración y así dos y tres veces. En todos los casos, la palabra que salía era muerte, muerte, muerta. Así que se levantó Bajar Lía, lo miró al señor con aplomo y le dijo, mire, obvio que esto puede fallar, pero lo hemos intentado tres veces. Los alumnos lo están haciendo por primera vez, puede fallar, pero acá dice que el lugar donde está su hija es que está muerta. El señor se levanta con tranquilidad y serenidad y le dice, vea, doctor. Les recuerdo esto, que Bajar Lía era criminólogo, así que era abogado también. Se vea, doctor. Usted no me conoce, pero yo soy el juez en lo penal tal y cual. Y la verdad, vine a hacer esta pregunta porque me pareció que usted hacía charlatanismo y yo lo considero un buen criminólogo. No entendía cómo podía estar en esto. Hoy me voy sabiendo el caballero que es usted. Sí, mi hija hace dos años que está muerta. Ahora, fíjense que Niva Jarlía, que no tocó el tablero u hija, él anotaba las letras y los cinco o cuatro, no, cinco, eran alumnos que participamos, ni sabíamos quién era ese señor. Y la pregunta la hizo de manera tal que si uno hubiera sido por su gestión, si hubiera sido por condicionamiento psicológico, uno hubiera dicho, está en Mar del Plata, está en Córdoba, porque la forma en que hizo la pregunta claramente nos hablaba de en qué lugar geográfico está. No, sin embargo, una, dos y tres veces algo nos guió de manera inconsciente, yo digo parapsicológicamente, pero si algún oyente ahora dice y no habrá sido el espíritu de la afinada que se quiso manifestar, y yo no lo puedo negar, lo que les garantizo es que el tablero u hija funciona. Por eso, igual que la electricidad, hay que dejarlo en manos de profesionales. Esta historia que cuenta Sergio, de gente que se psicotiza, que se suicida, que se vuelven locos, está lleno de ejemplos en el campo de la parapsicología, de gente que vamos a hacer el juego de la copa, la copa contesta la verdad, la persona se vuelve loca. Se vuelve loca, ¿por qué? Porque encuentra repentinamente un conocimiento que no estaba preparado. Es ese ejemplo del que tiró el vaso y se tiró por el balcón. ¿Qué habrá descubierto? ¿Qué información le transmitió el vaso parlante que para él fue tan terrible que era mejor terminar su vida? Psicotizarse. Dios. El problema, para repetir lo que en este caso un sacerdote jesuita, también maestro mío, el padre Oscar González Quevedo siempre nos decía, el problema del tablero u hija es que funciona. Bueno, entonces no hay que jugar con eso. Es Antonio Laceras, estamos en vivo, está Sergio Maravilla Martínez en Madrid, Numeral Maravilla Paranormal, y te pasaron más cosas, Sergio, no sé cuál querés contarnos ahora. Me pasaron más cosas, sí, otra en el año 95, 1995, vivíamos en Florizzo Varela con mi familia, yo tenía 20 años. Me acuerdo, a ver cómo lo cuento esto, porque hay familia involucrada de eso y tal. Voy a tratar de, a ver cómo digo esto, para que no haya gente que se fue. Evitar nombres, quizá, no sé, fijate. Exacto. Un amigo de mi padre tenía una camioneta, una camioneta, una del año 60, no, del año 59, pero que era una preciosidad. Estaba restaurada completamente, el motor que tenía era nuevo, el interior era modelo, era una camioneta para usar de modelo, digamos, ¿no? Hermosa, hermosísima. Y se la quería vender a mi padre. Le decía, te quiero vender porque la verdad que esa persona era mi padre y lo quería ayudar mucho. Bueno, ya falleció. Una gente muy piola. Y con mi padre siempre trató de ayudarlo a él. Cuestión que este hombre en realidad le decía, mirá, te la dejo, me la pagás cuando puedas, no te preocupes. Entonces, básicamente lo que quería era ayudar a mi padre. Cuestión. Mi padre tuvo la camioneta. La nueva adquisición era preciosa, maravillosa. Vivimos ahí en Florencio Varela, en el barrio Malvinas. La camioneta andaba a la perfección, pero cuando quería. O sea, era una cosa increíble. Era rarísimo. Esto era rarísimo. Funcionaba, de repente, pum, se apagaba todo. La camioneta completamente muerta, pero completamente muerta. No le importaba el horario donde estuviéramos. Era de noche, en la madrugada. Nos dejaba tirados y tirados. Y ahí nos quedábamos. De repente dejaba de funcionar absolutamente todo. No funcionaba nada. Había una desconexión con la electricidad. La mecánica no funcionaba. De repente funcionaba a la perfección. Y así un montón de veces. Cuestión que esta camioneta, mi padre, no la tuvo mucho tiempo. La tuvo menos de un año. Era muy turbio. Cuestión. Recuerdo perfectamente unas cuantas noches. Vivíamos en un barrio peligroso. Un barrio bastante bajo y bastante complicado. En el que a veces uno tiene que estar alerta porque puede haber robos. Porque puede haber intentos de robos y eso. Pueden entrar los delincuentes a casa. Era un peligro. Cuestión que la camioneta dormía afuera. Tenía su garage, su techito. Y me pasó. Yo siempre tuve problemas para dormir. Me cuesta muchísimo dormir de noche. Me cuesta horrores. Y yo me dormía a las cuatro de la mañana. Entonces estaba hasta las cuatro de la mañana levantado. A las cinco o seis me levantaba para ir a trabajar. Pero es decir, yo estaba muy tarde, desperto. Entonces lo que pasaba era que a veces escuchaba ruidos. Pero escuchaba ruidos raros. Y digo, están queriendo abrir la camioneta. Y se escuchaba que querían abrir la camioneta. Se escuchaba que la sacudían, que la querían abrir. Digo, yo, están robando. Bueno, a llamar a mi padre. Espiaba por todos lados, asustado. Nunca vimos nada. Hasta que de repente la camioneta... De repente yo empezaba a ver y la camioneta a eso de las tres de la madrugada, se encendía las luces. Y era particular, ¿no? Es raro que se encendan las luces en un vehículo del año 60 que tiene unas palancas para estirar. No es como hoy, que hoy es todo electrónico y táctil, ¿no? No, unas palancas más palancas. Sí, sí, había que hacer fuerza. Perillas, claro, había que hacer fuerza. Cuestión que las luces aparecieron prendidas varias veces, varias noches. Y yo, bueno, yo me levantaba, mi padre se levantaba. Ahí íbamos, abríamos la camioneta. Estaba cerrada, nadie había entrado, nadie la había tocado. Hasta ahí, perfecto. Pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y seguía con sus grandes problemas. De repente, mis padres se van a un pueblo que es de donde nació mi madre, en un pueblo de Tartagal, en Santa Fe, a unos 80 kilómetros de Reconquista. Se van a pasar las noches a ese pueblo y en ese pueblo había muy poquita gente. De hecho, hoy hay 3.500 habitantes. Hace muchos años había mucha menos gente todavía. Y ellos estaban en una parte apartada del campo, donde tenían animales, donde tenían ovejas, vacas, gallinas, pollos, había cuis. Entonces, de todo lo que hay en el campo que criaron. Esta familia donde mis padres iban a pasar la noche. Mis padres dormían. Mis padres en una tienda de campaña, en una carpa. Y un primo mío y mi hermano dentro de la camioneta. Cuestión. Que ellos salían de noche, volvían tipo 2 de la mañana, se metían en la camioneta a dormir. Y era todas las santísimas noches. Ellos se asomaban por la ventana y puteaban, ¿no? Perdón por el insulto, perdón por lo que digo, ¿no? Decían, ¿quién está jodiendo? ¿Quién está molestando? Porque salían a espantar a los bichos porque dicen que le caminaban a los bichos por arriba del techo. Le caminaban a los animales, los animales. Pero nunca vieron a un animal caminarle por arriba del techo de la camioneta. De hecho, una camioneta muy grande, con una cúpula muy alta, muy grande. Cuestión que todas las noches sentían, hasta que empezaron a sentir que les golpeaban. Dios. Que les golpeaban la camioneta por todos lados. Ellos se levantaban porque creían que eran los amigos, que llevaban medio mamados, medio borrachos. Amigos que tenían por ahí. Y no, no, no. No eran los amigos. Decían que ellos nunca vieron nada. Pero que no los dejaban dormir y le amacaban a la camioneta. Nada, un espanto, un horror. Pasó el tiempo, pasó el tiempo. Y la camioneta seguía fallando y tenía su falla. Y de repente funcionaba. Hasta que un día estaban, ellos se van a trabajar. Ellos es, mi padre y mis hermanos. Y no sé por qué, no se sabe qué es lo que pasó. Que tuvieron un fallo mientras la camioneta iba marchando, ahí por Ezeiza. Iba marchando la camioneta, de repente. Dice mi padre que hubo un chispazo dentro. El chispazo largó, un fogonazo dentro de la camioneta. Bueno, en marcha, en marcha y a velocidad considerable. 45, 50 kilómetros por hora rápido para saltar de la camioneta. Tuvieron que saltar porque la camioneta implosionó, digamos. Explotó por dentro. Explotó por dentro y se quemó absolutamente toda la camioneta. Se quemó todo, quedó solo las ruedas y la parte baja, ¿cómo sería? ¿Chasis? Sí. Bien, solo que lo demás quedó reducido a cenizas. Bueno, un año después nos enteramos que esa camioneta era una ambulancia de los militares en la época del proceso. Ay, ay, ay. Del proceso militar. Y es en una camioneta en la que llevaron personas que murieron y probablemente... Deben haber torturado, deben haber torturado. Deben haber torturado, deben haber matado ahí dentro de la camioneta. Era una ambulancia de los militares en la época del proceso. Y tuvo ese final. Se consumió completamente. Fue brutal. Fue brutal. Quiero preguntar... Un poco enorme que se quitaron. ¿Qué te parece, Sergio? Es una tremenda historia. Antonio, ¿puede ser que esa energía de muerte, de tragedia, de daño haya quedado impregnada en el objeto, en este caso la camioneta? Pero entiendo que puede ocurrir en una casa también, Antonio. Por supuesto. Justamente el nombre que se le da es el de impregnación. Yo venía escuchando en detalle el relato de Sergio. Pensé que después que comentara que se había incendiado la camioneta, ahí terminaba su relato. Y con lo que yo pensaba comenzar la explicación era decir, claro, no sabemos quiénes fueron los anteriores propietarios, qué pasó en esa camioneta, pero él lo explicó. Entonces, efectivamente, hay objetos que, para decirlo entre comillas, parecen tener vida propia. Objetos inanimados, inertes. En este caso la camioneta, que parecen tener vida propia. No, no, no tienen vida propia. Tienen la energía que quedó, la impregnación ocurrida por seres que sí tuvieron vida propia. Y siempre está vinculado. Lo mismo que en situaciones, vos lo acabas de decir, hay casas que también están impregnadas, casas donde pasan estas cosas extrañas. Bueno, generalmente tiene que ver que estas cosas están asociadas a muertes que se han dado de manera violenta. Y quedaría explicado perfectamente con las últimas palabras de Sergio. Ahí había una energía desarmonizante, intensa, una energía que buscaba manifestarse, una energía de mucha intensidad, por eso producía para esas perturbaciones, llamaba la atención. Y finalmente esa energía termina disolviéndose con el incendio del vehículo. Sí, como a veces pasa, sea con el incendio de la casa o con el derrumbe de la casa. Edgar Allan Poe tiene un cuento muy conocido, que se han hecho películas y demás, la caída de la casa Usher. Sí. Justamente lo que él plantea en la caída de la casa Usher, que termina derrumbándose, incendiándose, una casa de piedra y demás, se derrumba por las fuerzas que había ahí de personas que habían muerto violentamente. Es Antonio Laceras, es Sergio Maravilla Martínez, en vivo desde Madrid. Usamos numeral Maravilla Paranormal. Sergio, sabemos que es muy tarde allá, yo, acá dependemos de tu tiempo, pero quiero preguntarte, y si no querés contar la historia de Chávez, y algo que hayas vivido con el fenómeno OVNI. Yo sé que en algún momento lo comentaste, pero como hiciste referencia hoy en la apertura del programa, me parece también interesante para la gente que nos escucha, que también ha vivido experiencias con el fenómeno OVNI. Pero a mí me quedó la gran duda de lo que me escribiste en un WhatsApp. Yo le cuento a la gente. Sergio me escribió, Héctor, haceme acordar que un día te cuente la historia de lo que yo viví cuando estaba peleando con Chávez. Una pelea que para los fanáticos del boxeo la tienen en la memoria de haberla vista por televisión. Conocen la secuencia completa de la pelea, pero que vos viviste algo distinto. Vos viviste algo personal y sobrenatural, podemos decir, Sergio. Totalmente, yo no sabría cómo explicarlo. Mirá, recuerdo patente, muy claramente, estar haciendo el combate, estar combatiendo, yo estando muy concentrado, sabía lo que estaba haciendo, sabía cómo me movía, todo lo que yo hacía era porque antes lo había pensado. Hasta que llegó el séptimo asalto, y yo ahora veo por televisión, a veces digo, voy a mirar el combate para recordar. Perdona que te interrumpa, porque me parece interesante algo que vos definiste, que vos lo tenés incorporado porque es tu laburo, tu vocación y tu técnica. Vos tenías, digamos, los golpes que da el boxeador están estudiados, vos tenías una especie de coreografía de cómo ibas a ir golpeando y lo estabas ejecutando, ¿entiendo bien? Claro, claro, claro. Todo lo que uno hace antes lo piensa. Bien, bien. Lo piensa instantes, fracciones de segundos antes o mucho tiempo antes, pero eso está incorporado en uno. Bien, bien. Todos los movimientos. Te seguí porque te interrumpí para que quede claro que hasta ahí venías controlando vos la situación, ¿no? Exacto. Hasta que llegó el séptimo asalto. Y me pongo a ver los, hoy veo los videos y veo el séptimo, el noveno, el onceavo y el doceavo, el último. El último fueron pasajes, no fue completo. En el último tuve la caída y ese momento que fue dramático, ese momento que le dio el mayor dramatismo en el combate. Pero lo que me pasaba a mí era, era rarísimo. No sé cómo explicarlo. Era, a ver cómo puedo explicarlo. El doctor quizá, quizá no, seguro que vas a verlo. De repente yo estaba boxeando, estaba en el séptimo asalto boxeando, y mi cabeza, a ver cómo lo puedo explicar, mi cerebro o lo que yo manejo, lo que yo, lo que maneja mi cuerpo, estaba como un metro más arriba, dos metros más arriba, tres. Era como si estuviese flotando, como mi ser flotando, mi cuerpo moviéndose. Y eran los momentos donde tuve movimientos más armoniosos, donde mejor lo hice, y yo no lo hice. Es decir, yo no manejaba eso, era como una marioneta. No sé cómo explicarlo, pero había algo acá arriba en mi cabeza que había como una energía, como una electricidad, como lo que yo recuerdo perfecto, pero patente, es escuchar mi respiración así. Y yo era, y el ruido era ensordecedor en el estadio. Bueno, yo escuchaba solo mi respiración, no escuchaba nada. Estaba como en una burbuja. Mi mente, yo no lo manejé eso. Yo no hice eso, no sé cómo explicarlo. Estuvo mi cuerpo, pero mi cabeza no estuvo, mi cerebro no trabajó para hacer eso. No sé cómo podría explicarlo, pero fue espectacular. Fue maravillosa una sensación. Fue una sensación de paz, de conexión con algo, con algo que no conozco, con algo que era superior a mí. Y que te ayudó. Y que te manejó como una marioneta. Y que te ayudó. Como una marioneta. Pero, por supuesto, sí, 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 sí. Sí, sí, fue fantástico. Fue hermoso, la verdad que fue hermoso. Pero yo no lo hice. No sé cómo... Claro. ¿Me entienden, no? Sí, 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 claro. Tenés conciencia de que vos no eras el que tenía el mando. Y, sin embargo, fuiste observador de que había algo más, esto de sentirse flotando, una energía que te estaba manejando, que te estaba ayudando. Yo fui un observador, exacto. Yo era como... Estaba en la platea. Estaba en primera fila. Pero fue maravilloso. Y yo veía mi cuerpo. No sé cómo explicarlo. Yo veía mi cuerpo. Yo tengo la sensación de estar viendo mi cuerpo de arriba. Van a decir que estoy loco. Pero yo lo veía. Yo sentía eso. Yo sentía que mi cuerpo no lo... No tengo sensaciones de haber estado conectado mi mente con mi cuerpo. Fue maravilloso igual. Fue fantástico. Hoy lo veo y digo, madre mía. Escuchame. Antes de darle la palabra a Antonio, repetime en qué rounds. Porque la gente que es fan del boxeo y que es fan de Paranormal ya está buscando en YouTube la pelea. ¿En qué rounds pueden encontrar esos momentos para verte a vos? En el séptimo, el noveno, el onceavo y el doceavo. El último asalto. Bueno. Y le doy la palabra a Antonio. ¿Qué le pasó a Sergio? ¿Qué vivió? ¿Qué experiencia vivió? Qué interesante lo que cuenta Sergio. Cualquier experto en temas orientales o cualquier hindú que lo esté escuchando va a decir, bueno, era hora que descubriera parte de sí mismo. Claro, acá en Occidente, es muy interesante cómo lo relata él con la precisión. Porque está hablando, yo no lo estaba pensando. Claro, nosotros en Occidente hemos privilegiado el pensamiento. Vos, Héctor, recién hablaste de la conciencia. Sí, pero los seres humanos, afortunadamente, somos bastante más que pensamiento, razonamiento, conciencia. Hay una fuerza interna que en determinados momentos especiales, situaciones límites, situaciones en las que uno está viviendo un estado diferente, un estado modificado de conciencia, aparece. La descripción que da Sergio de que en realidad hay algo detrás de él, o a un metro, un metro y medio, y como que está desdoblado, es justamente la experiencia que en Oriente se llama del cuerpo astral o del doble astral. Que nosotros en parapsicología sabemos que son formas energéticas, funciones que hay en nosotros, pero que solo se habilitan así, de una manera inesperada. ¿Saben? Hay varios ejemplos, esto lo pueden buscar en Google, relatos de este tipo, de gente que después de atravesar una intervención quirúrgica, un acto quirúrgico muy delicado, una operación de varias horas, llega el cirujano y le quiere empezar a explicar a la persona que ha sido intervenida quirúrgicamente, y el enfermo empieza a darles datos. Sí, doctor, yo me di cuenta que la enfermera le pasó por la frente un trapito, usted estaba transpirando. Y él me dijo, ¿usted cómo puede saber eso si estaba totalmente anestesiado? No, doctor, yo estaba como un metro y medio, dos de altura, casi pegando al techo, y desde ahí yo veía todo. Y me di a mí mismo, obvio, tal como dice Sergio, cuando la gente cuenta esto, el que no conoce estas cosas dice, bueno, efectos de la anestesia, en este caso efectos de la tensión de estar ahí en el ring, y entonces uno imagina, no, 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 muchachos, no imagina nada. Esto es real. Y saben en qué otro lado se ve muy bien eso, en el mundo de los creadores, de los poetas, de los escritores, que cuando uno le dice, che, pero este poema es una maravilla, sin que sea un poema dedicado a Sergio, un poema notable, qué interesante, y más de una vez el escritor te dice, a mí no me felicites, yo lo leo ahora y digo, ¿cómo pude haber escrito yo esto? ¿Qué es lo que Sergio está diciendo? Veo la filmación de la pelea y digo, a la pucha, ese era yo. Y el poeta te dice, yo no lo escribí, alguien me lo dictó. Los griegos hablaban de las voces interiores, de los daimon, que daban la creatividad, bueno, los seres humanos tenemos bastante más que la conciencia, bastante más que el pensamiento, tenemos esas fuerzas interiores que para el oriente son materia habitual, para nosotros lo investigamos en parapsicología, y el ejemplo que da Sergio es un ejemplo claro, preciso y concreto de uno de estos casos. Muy interesante cuando él dice, había algo a metro y medio detrás de mí, la descripción exacta de ese cuerpo astral o doble etérico. Es parte de uno mismo. Es parte de uno mismo. Y es la primera vez que yo escucho la historia, digamos, en un deportista que cuente esto, que lo cuente públicamente, porque pensaba cuando te preguntaba Sergio lo de, uno tiene los movimientos pensados de antemano, unos segundos antes, o incluso mucho tiempo antes, antes de dar el golpe, entiendo que es como el futbolista que prepara la jugada y a veces le sale y a veces no, pero que la ve antes de ejecutarla, ¿no? Pero no tengo memoria de algún deportista contar algo así, contar, mirá, yo no sé cómo lo hice, pero lo hice. Traten de hacer memoria, no tengo recuerdo de ningún deportista que públicamente, de primer nivel, ¿no? Como Sergio, que públicamente cuente, mirá, ese gol, no lo veo a Maradona diciendo, che, el gol a los ingleses, la verdad que no, no sé, yo, o sea, digo, ¿no? Pero me parece una buena analogía para hacer, ¿no? Este, es fuerte. Para mí fue fantástico, aparte fue una sensación, claro, ahora que lo dice, mire, yo conocí el año pasado, en 2018, no, perdón, 2019, en enero, conocí a un hombre en Punta del Este, con el que estábamos comiendo, y justo él dice, ah, sí, yo porque hace dos años me operaron a corazón abierto, y digo, ¿cómo, cómo? Discúlpeme, ¿me repite? Dice, sí, me operaron a corazón abierto, me tuvieron que abrir, me tuvieron que, no sé, remover, no sé, digo, ¿cómo es eso? Me dice, ¿y usted cómo es que se acuerda? Dice, porque me hicieron esto, esto, aquello, digo, ¿pero con qué claridad me lo dice? Claro, porque yo lo estaba viendo, me dice el hombre, digo, ¿cómo lo estaba viendo? Dice, yo, esto lo conté muy pocas veces, dice, yo estaba arriba mío, yo estaba un metro y medio arriba, mirando lo que hacía el cirujano con mi cuerpo, dice, y explicó toda la operación, cómo fue, lo que pasaba, como dice el doctor Nacera, la enfermera que secaba al cirujano, que le pasaba bisturí, que le pasaba esto, que le pasaba aquello, y dice el hombre, la sensación de paz que tenía en ese momento, y es lo mismo que me pasó a mí, la sensación de paz que tenía mientras estaba boxeando, tenía sensación de una completa y absoluta armonía, todo funcionaba, era como que todo fluía. Raro, para mí no lo podía explicarlo. Y me vino Víctor Sueiro, que fue amigo de Las Heras, que también hablaba de la paz, ¿se acuerdan de su experiencia cercana a la muerte? Que lo hemos hablado, Antonio, ¿no? Sí, 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 y como siempre digo, una serenidad profunda, por ahí la palabra serenidad y serenidad profunda, señala mejor esta expresión de paz, es un bienestar, una serenidad. Así me lo han relatado todos, Sergio nos lo puede corroborar o no, dirá si este término, pero... Total, totalmente así, sí, y lo que era raro era que yo tuviese esa sensación de tantísima serenidad, peleando en el ritmo, peleando con 20.000 personas alrededor, rugiendo, que era ensordecedor, ¿no? Era maravilloso. Claro, uno imagina que si estás ahí en el quirófano, anestesiado, etc., y en esa sala con unos pocos médicos y vos, puede haber una serenidad. Ahora, en medio del ritmo, boxeando, no es que vos estabas a un costado mirando la pelea, siendo uno de los contendientes, con 20.000 personas, con los ruidos y demás, que puedas decir, yo sentí esa paz, esa serenidad, se dan cuenta que estamos hablando de algo realmente paranormal, de algo que no tiene que ver con la razón, con la conciencia, sino con fuerzas mucho más profundas al ser humano. Sí, señor. Chicos, estamos en vivo con Sergio Maravilla Martínez, con Antonio Laceras. Te hago la última, Sergio, y te agradecemos este súper programa especial dedicado a vos, numeral Maravilla Paranormal. Y nos contás una del fenómeno OVNI, que también Antonio es especialista. Perfecto. Le voy a contar una rapidita que la tenía apuntada. Ah, dale, sí. Que me pasó en el año 2008, lo voy a hacer cortito. En el año 2008 vivía yo en Estados Unidos mitad y mitad del año. Mitad del año en Estados Unidos, mitad del año en España, en Madrid. Vivía en California, en la ciudad de Oxnard, en un hotel, que no voy a decir el nombre, que bueno, que si ven los documentales yo voy a aparecer, pero no quiero enchastrar por si acaso, no voy a decir el nombre. Cuestión que era de estos moteles de carretera, ¿no? Con toda una tira de habitaciones abajo y una tira de habitaciones arriba, ¿no? Una al lado de otra en forma de U. En forma de U. Cuestión que cuando iba paraba tres meses o cuatro meses o dos meses, tres, cuatro, depende, pero eran estancias largas que estaban. Cuestión que una vez me dejaron en una habitación que era la 112, la habitación 112. El lado izquierdo yo entraba, llegaba muy cerquita de la entrada, la 112. Bueno, los primeros días estuve muy tranquilo hasta que de repente, de repente una noche en la habitación de arriba llegaba, entró gente, se escuchaba que entró gente, abrieron la puerta, se escuchaban las conversaciones y yo vivía, ese hotel está frente a una base militar allá en California. Cuestión que la gente arriba llegaron, pusieron música y empezaron a mover los muebles y los muebles eran de hierro, o sea, las sillas muy pesadas, las mesas muy pesadas, la cama inmóvil, pero las sillas y las mesas se podían mover y era, pesaba muchísimo y era algo que hacía ruido. Y digo, esta gente, y se escuchaba como que estuviesen bailando, se escuchaba música. Bueno, esto eran las once y media de la noche. A la una de la mañana, yo al otro día, esto era martes por la noche, yo al otro día me levantaba a las cuatro y cuarto a entrenar. Me asomo al fondo, en el fondo, en la parte de atrás de la habitación tenía un patio y la habitación de arriba tenía un balcón. Entonces yo con piedritas muy pequeñitas las tiraba contra la ventana porque digo, bueno, a ver si alguien me escucha. Golpeaba la ventana con las piedritas y llegué a golpear varias veces al punto que escuchaba que cuchichaban, ¿no? Y pum, bajaba la música. Digo, bueno, ya está, se habrán dado cuenta que estaban molestando. Y bueno, me acosté a los quince minutos, otra vez lo mismo, música, otra vez piedritas, otra vez cuchicheaban, otra vez silencio. Así tres, cuatro veces, no pude dormir en toda la noche. A las cuatro de la mañana, cuatro y cuarto, me levanté para entrenar. Yo siempre fui muy tranquilo, pero me fui a hablar a la recepción y hablé de ahí y dije, miren, vengo a hacer un reclamo. Digo, por favor, ¿le puedo dejar dicho a la manager de aquí, a la gerente, que por favor, que se fije que en la habitación 212, la de arriba, hay gente que está haciendo mucho ruido, está bailando toda la noche, están haciendo mucho ruido, mucho desorden. Yo estoy abajo y no me dejan dormir. Y había un chino, un hombre chino que solo hablaba inglés y chino. Cuestión que dejé escrito eso, me fui a entrenar, volví a las nueve de la mañana y cuando volví me estaba esperando a la manager. Y digo, sí, me espera, la señora me llama, me dice, venga, siéntese, quiero hablar con usted. Le digo, sí, señora, me dice, ¿qué pasó? Y yo, no, discúlpeme, yo no quiero molestarle. Digo, pero solo que no me dejaron dormir la gente de arriba, por favor, si pueden tener más cuidado, llamarlos y decirle que... Me dice, hace dos años que no hay nadie alojado en esa habitación porque se suicidaron dos personas, se mataron dos soldados. Y no había nadie en la habitación. Fue brutal, fue brutal. Y pedí cambiar de habitación, dije, por favor. Por la duda igual cambiame, por la duda cambiemos de habitación. Se me pone la piel de garganta. Sí. Fue tremendo, fue tremendo. Parecido a lo del auto, ¿no, Antonio? Esa energía quedó ahí. Claro, bueno. Yo iba a señalar eso, el mismo ejemplo. El mismo ejemplo. Pero en este caso no es un vehículo, sino un inmueble, como habíamos planteado antes que puede ser. Y queda la impregnación ahí. Algún oyente nos puede decir, bueno, pero eso va a seguir actuando de esa manera. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que demoler el edificio? No. Cuando te encontrás con un inmueble en esas condiciones, lo mismo si se trataba del vehículo y lo hubiéramos sabido antes, lo que hay que hacer, ahí viene lo de los procesos de armonización, es armonizar el lugar. Hay rituales y ceremonias para armonizar y se descarga, se diluye esa energía impregnada, el lugar se vuelve normal sin mayor problema. A veces se puede hacer en un día, a veces lleva varios días, depende. No es una cosa de 15 minutos, pero sí se puede resolver, que es lo importante. Sergio, te queremos agradecer todo este tiempo, te queremos agradecer. Vamos a, en algún momento volveremos y vamos a hablar solo de ovnis. Te propongo eso, porque tenés tantas historias. Tenés tantas historias. Tenés tantas historias. Apoyo, apoyo la emoción. Sí, señor. Qué grande. Sí, señor. Y antes de despedirte queremos invitarte a que nos cuentes en una línea cómo te estás preparando, porque volviste para quedarte, no es que volviste, no fue vuelta y despedida, fue vuelta para un regreso en el tiempo, ¿no, Sergio? Sí, sí, regresé con muchísimas ganas y estoy ahora enfocadísimo en el 5 de diciembre que tengo un combate contra Jussi Koibula, se llama, es un boxador finlandés. Tuvimos que recurrir a boxadores de aquí, europeos, estaba muy difícil encontrar un rival. Cuestión que hubo un finlandés que está del otro lado del mundo que dijo, yo quiero pelear con Martínez, aceptó porque estaba complicado, estaba difícil. Porque antes de mi regreso había varios que querían, pero volví y volví bastante mejor de lo que se imaginaba. Entonces como que se abrieron unos cuantos. La meta mía es el año que viene, julio, agosto, septiembre, a más tardar, estar haciendo el título mundial. Qué guay. De la AMB, señor. Qué guay. Estoy con mucha motivación, muchas ganas y súper activado también, la verdad que estoy muy feliz, y estoy súper contento, ¿no? Esto es espectacular para mí. Se te nota, se te nota. Sergio, gracias por estar con nosotros. Obviamente te siguen en las redes, pero decímelas al aire por si hay algún distraído que todavía no te sigue. Cómo no, arroba maravillabox en Twitter e Instagram. Twitter e Instagram, arroba maravillabox, ahí me pueden encontrar. Ahí te encuentran. Lo mismo voy a saludar a Antonio. Antonio, gracias por este jueves especial que nos diste, y decime en las redes para que te sigan. Sí, y un luminoso abrazo, un especial para Sergio. Estoy seguro que antes o después nos vamos a encontrar, si no es en Madrid, será en alguna otra parte del mundo, pero nos vamos a encontrar. Tenemos bastante para conversar, me doy cuenta. Sí, señor. Patástico. Seguro que sí, 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 sí. Si no es aquí, allá o más allá, pero los caminos se van a cruzar, sí, señor. Exactamente. Mis redes sociales, arroba laceras antonio en Twitter, arroba laceras antonio, Instagram, alaceras1, alaceras con el número uno al final, la página en Facebook, antoniolaceras, y mi página web, antoniolaceras.com. Chicos, gracias a todos por estar ahí. Fue un súper jueves. Antonio, el lunes nos volvemos a escuchar, ¿eh? Por supuesto, luminoso abrazo para todos. Sergio. La mejor energía de la dispositiva. Sí, señor. Sergio, un abrazo gigante para vos. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Un abrazo para vos y para todos los oyentes y la gente que nos está viendo también. Sí, señor. Señoras y señores, Antonio Laceras, Sergio, el campeón maravilla Martínez, en esta súper trasnoche paranormal. Ya volvemos. Hoy hablamos de misterios y de milagros. Hoy, la noche night es Noche Paranormal. Con Héctor Rossi y May Martorell. Noche Paranormal. Qué programa, mamita querida. En un rato subimos el video de Maravilla y más tarde el de Los Inspectores. Ah, qué programa, ¿no? Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central retro. Numeral Maravilla Paranormal. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central retro. Numeral Maravilla Paranormal. Todos en vivo. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central retro. Numeral Maravilla Paranormal. Si quieren comprar la rifa bebanera, el 30 de noviembre sorteamos el arcade. El Bebana Arcade de Zona Arcade Multijuegos de Gabriel Tortonese. ¿Querés participar? Comprá tu rifa bebanera en mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor. Tenés un tuit fijado con el link. Y además podés ver la máquina, arroba Héctor Locutor. Si no, envíanos un WhatsApp. Héctor, quiero la rifa bebanera al 11-27-84-107-3. Quiero la rifa bebanera, Héctor. 11-27-84-107-3. Quiero el arcade. 11-27-84-107-3. ¿Qué pasó? 11-27-84-107-3. Historia central retro en el aire. Esta es la historia real de La Casa Gris. Cuenta mi abuelo que hace muchos años, más precisamente por los años 40, en un barrio de la capital federal, vivían unas personas de hábitos muy particulares. Era una familia de raros. Los vecinos los definían así, porque se los veía activos después de cierta hora de la tarde. Esta rara unión estaba formada por Don Ignacio, padre reacio a los cambios. Hombre de pensamiento arcaico y machista. Al parecer, bien visto en la época, se la pasaba casi todo el tiempo arreglando cosas en la casa, casi siempre por la tarde-noche. Si uno escuchaba ruidos de martillazos, sierras u otras herramientas, los vecinos sabían de inmediato que era él. Porque además de hacer alboroto, siempre ponía sus discos de vinilo, tratando sin mucho éxito de que la música, de sonido triste y melancólico, tapara el ruido. Don Ignacio estaba casado con Segunda Correa, una mujer de lo más agria. No se llevaba, pero para nada con sus vecinos. Todo de ellos les molestaba. La música, los perros, la conversación que ellos tenían en su propio patio. Esto último era porque creía firmemente que se reunían para hablar de ella, encima de agria, paranoica y muy mal educada. Esta particular pareja tenía tres hijos, todos varones, uno más malo que el otro. El menor, sésamo, era de aspecto tétrico y de carácter terrible, con decirles que se la pasaba casi todo el tiempo arriba del techo arrojando piedras con su gomera. Luego seguía Tulio, el del medio. Este engendro, palabras de mi abuelo, tenía la fascinación de matar animales con su rifle de aire comprimido. Tengo la seguridad que los perros de los vecinos ladraban cada vez que él estaba en el patio con su rifle. Por último, el que para algunos era el peor. Dieno Mick, un muchacho de contextura delgada y algo desgarbado. Tenía varios tatuajes en los brazos, tal vez hechos en algún momento en sus detenciones, ya que con sólo 26 años había pasado por cuanta prisión se inauguró en la provincia. Este vivía en una casilla alejada de la casa principal, ubicación que le permitía tener una pequeña plantación de su propia hierba, lo que le daba la posibilidad de tener una provisión interesante para fumar y seguramente para vender. Todos estos particulares personajes, si se los quieres llamar así, vivían en una casa también muy particular. Estaba toda pintada de gris, incluso el lugar donde vivía Dieno Mick, que como ya les he contado, su casita era independiente del lugar donde vivían los demás. Todo en ese terreno estaba pintado del mismo color, gris opaco. Las rejas, los macetones, el camino que unía a ambas casas. Todo. Cuando uno pasaba por la puerta cayendo a la tarde, todo el panorama era algo fantasmagórico. A partir de ahora, les contaré lo que llevó a mi abuelo a contarme todo. Una tarde calurosa de diciembre, varios patrulleros acudieron a la casa gris, por el llamado de uno de los vecinos. Según parece, algo los tenía alterados. Cuando uno de los oficiales se acercó al portón gris, uno de los vecinos desde el lado de afuera empezó a llamar. ¡Don Ignacio! Gritó el hombre. ¡Donia Correa! Por favor, señor. Dijo el oficial. Dos pasos para atrás. Déjenos hacer nuestro trabajo, por favor. ¿Sabe si sucedió algo? Hace varios días que no se los ve, respondió el tipo. Y es raro, porque Don Ignacio siempre está haciendo algo. Y es muy celoso de sus herramientas. Ahí está la amoladora tirada. Y... ¿Y eso que está cerca? ¿Es una mancha de sangre? No bien llegó la segunda patrulla, uno de los oficiales salió del auto y habló con Donia La Arraca, quien fue la que llamó a la comisaría. Momentos después, los agentes se dirigieron a la casa y mientras unos llamaron al portón de entrada, tocando un improvisado timbre, otro llamó al comisario. Decidieron entrar. Caminaron por el sendero de material a medio terminar, ese que había entre el portón y la puerta de entrada. A los lados, se podían apreciar flores marchitas y plumas, seguramente de alguna que otra ave, cazada por algún gato. Y ya parada frente a la puerta principal, de roble macizo, el oficial sabía que con un simple golpe no lograría la atención de los moradores, por lo que dio un fuerte golpe y se hizo anunciar. ¡Policía! Dijo el oficial con voz firme. ¡Hay alguien acá! Para asombro de los uniformados, la puerta se abrió de par en par. Los oficiales tomaron esto como una invitación. Al entrar, los golpeó en el rostro un pesado olor a putrefacción. Dieron unos pasos tapándose la nariz con un pañuelo y lo que encontraron en el comedor fue algo espantoso, digno de una pesadilla. Había un cuerpo sobre la mesa. Era de un hombre adulto, al parecer del padre. Por las heridas que presentaba, había sido atacado con un objeto cortante. Tenía profundos cortes en el pecho, brazos y sobre todo en el rostro. Incluso, en el lugar del ojo derecho, yacía clavado un cuchillo. Y para hacer la escena más escalofriante aún, tenía desgarrado el cuello. Todo eso, daba un panorama tan nauseabundo que uno de los uniformados comenzó a vomitar sobre el piso del comedor. Los demás, sacaron sus armas y se dispersaron por toda la casa. Dos oficiales se dirigieron a la planta alta. Otro, linterna en mano, bajó al sótano y un tercero, a la casilla donde residía Dieno Meek. En la planta de arriba, en una de las habitaciones, se encontró el cuerpo de una persona de sexo femenino adulto. Era la esposa de Don Ignacio y al igual que éste, ella tenía signos de haber sido atacada con un objeto cortante y también la garganta desgarrada. Según parece, la sorprendieron mientras dormía. Tenía el pecho abierto y por el olor, sobre todo por las moscas que sobrevolaban el cadáver y en el lugar. Se notaba que había pasado mucho tiempo desde el ataque. El oficial que revisaba el sótano se topó con un tercer cuerpo. Tuvo que usar su pañuelo para taparse la nariz. El cuerpo estaba tapado con una especie de lona. Se movía por momentos. Eso hizo creer que quien estaba tirado todavía estaba con vida. Pero la ilusión se desvaneció cuando retiró lo que cubría el cuerpo, dejando al descubierto al menos una docena de ratas. Estos animales estaban saciando su hambre, fagocitando lo que sería el cadáver de uno de los hijos de estatura mediana. También tenía la garganta desgarrada y el pecho abierto. Lugar donde estaban comiendo los roedores. Sin embargo, aún faltaba el niño más pequeño y también vino Mick. Pero además, faltaba un hombre. Era el oficial que mandó a revisar la casilla donde vivía el principal sospechoso. Ya había pasado más de media hora y no regresaba. Dio aviso a los oficiales, sacó su arma y respaldado por sus hombres se dirigió al lugar. Cuando llegaron, pudieron observar que la puerta estaba entrecerrada. Miró por el pequeño espacio que dejaba la puerta entreabierta y vio un movimiento. Alguien estaba dentro y no era el oficial. Sin esperar, dio la voz de aviso. ¡Policía! Gritó el comisario. Quienquiera que sea, salga con las manos en alto. Al no recibir respuesta, pateó la puerta y descubrió el hallazgo más macabro. Ahí estaba el hijo más chico de la familia, Sésamo, apuñalando una y otra vez al cadáver del oficial, ese que había sido enviado a revisar la pequeña casa gris. Yacía con el pecho abierto y las pequeñas manos del niño jugaban con algunos órganos internos. El comisario acercó la luz cerca del niño sin alumbrarlo directamente y al parecer, Sésamo también se alimentó del cuerpo ya que tenía sangre en su boca y masticaba carne humana detrás del niño. Se encontraba el cuerpo del hermano más grande, Dienomik, también sin vida y con las entrañas afuera. El niño, al notar la presencia del comisario, mostró sus dientes filosos y cubiertos de sangre y emitiendo una especie de grunido, se le fue encima empuñando el cuchillo, provocándole un corte cerca del cuello. El oficial que acompañaba al comisario disparó casi por reflejo, dándole al niño en la cabeza y éste cayó al suelo mientras seguía gruñendo como una bestia. Sin embargo, el niño no murió, volvió a pararse. Otro tiro y otro y el niño no moría. El comisario salió despavorido de la casa y nunca nadie más volvió. Con el tiempo, encontraron todos los cuerpos, menos el de ese niño. Nunca se supo qué pasó, cómo hizo para escapar después de seis tiros o quién robó el cuerpo. Mi abuelo jura que todo eso sucedió de verdad y yo le creo algo más. Estos días, la casa está en venta por vigésima vez. Su precio lo bajaron casi a la mitad de su valor de mercado. Algunos dicen que se oyen voces y gritos, otros dicen que de vez en cuando se escuchan martillazos similares a los que daba Don Ignacio. Esa casa, la Casa Gris, encierra algo más que recuerdos de tragedias pasadas. Como mi abuelo solía decir, el hombre no nace malo, se hace malo por el diablo que suele ser el integrante invisible de muchas casas. ¡Gracias! Es la radio. Bravo, chicos. Mamita querida, qué programa. Tendencia en la República Argentina. Numeral Maravilla Paranormal. Todavía las repercusiones de la nota que acabamos de hacerla hace un rato a Sergio Maravilla Martínez en vivo. Una locura. Y lo que está pasando en YouTube porque acabo de subir toda la grabación de la nota mientras estábamos en vivo con Antonio Laceras y Sergio Maravilla Martínez charlando. Estábamos enlazados por Zoom y estábamos grabando el Zoom. Lo acabo de subir a mi canal de YouTube Héctor Locutor. Si querés ver de nuevo, si querés ver en realidad y escuchar de nuevo la nota que le hicimos casi una hora de aire a Sergio Maravilla Martínez contando sus experiencias paranormales, un fenómeno, ¿eh? Ya está subida en Héctor Locutor mi canal de YouTube. Héctor Locutor y obviamente todo este laburo necesita de tu memoria siempre siga de tu suscripción, May. Sí, podés suscribirte por ciento cincuenta pesos por mes, nada más, ¿eh? Sí, ciento cincuenta pesos vos por ahí decís eh, ciento cincuenta pesos para vos por ahí no es mucho, para nosotros es todo. Cuanto más seamos y menos pongamos mejor porque Bebana tiene que sobrevivir la trasnoche paranormal tiene que financiarse y esto es voluntario, ¿eh? Vos te podés suscribir voluntariamente si no querés podés decir bueno, yo sigo escuchando pero no me suscribo nada que se jodan nunca se enteran o podés decir bueno, yo la verdad quiero reconocerles quiero ayudarlos además de recomendar el programa también me suscribo con mis ciento cincuenta pesos por mes para que Bebana siga adelante y para que la trasnoche paranormal también así que gracias a todos los que ya se suscribieron y a los que no y tienen ganas bienvenidos sean, ¿eh? once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres mandás ahí un mensaje decís, chicos me quiero suscribir y si no te metés en la página de Bebana también que ya la sabés www.bebana.com.ar barra me quiero suscribir y ahí te guía un paso a paso para que puedas ser suscriptor de Bebana señoras y señores llega volando una vez más en esta super noche de jueves ocho de octubre en el que usamos numeral maravilla paranormal él también es una maravilla una maravilla voladora una maravilla que generó ayer mucha repercusión con su texto el que yo leí cuando terminó el programa bueno, gracias a todos los que estuvieron comentando en Twitter señoras y señores arroba Centu el águila bienvenidos Centu muy buenas noches mis queridos amigos acá en la ciudad de la furia volando 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 y haciendo presente a Cerati qué poeta qué poeta Dios mío y qué poeta vos también vos también qué poeta ayer con lo que leímos ¿te pareció agradable? mirá a mí lo que me pasó cuando lo leí en privado antes de grabarlo cuando lo leí cuando apenas me lo mandaste que lo leí estaba todavía en la cama no te voy a mentir estaba levantándome era el mediodía de ayer y lo leí viste con esa esa atención que tenés cuando apenas te levantás que es distinta estás como muy concentrado muy enfocado había silencio lo leí metiéndome en la historia había muchas cosas que yo obviamente conozco de vos y otras que me sorprendí y me pareció inmediatamente te dije esto hay que leerlo al aire porque iba a generar lo que pasó la gran cantidad de gente que desde la empatía dijo yo también estoy viviendo algo parecido ¿no? sí porque implica digamos una mirada de profundidad de vamos a decir de respeto por el camino transcurrido transitado pero de alegría profunda por el presente que uno está vivenciando y en mi caso sigo construyendo y desde ya muy agradecido porque también la radio me ha dado la oportunidad de tener esta profundidad y esta capacidad de contemplar y de decir ojo que mirá ayer lo hablábamos y lo decía Mike también con claridad o sea algo que a mí me refiere el poder estar con ustedes cuando vos largás el tema y lo bueno es no conocerlo que me volviste a dar la posibilidad de entrar en el arte la oratoria pero esta vez es una oratoria digamos colegiada lo cual a mí me da muchas herramientas para poder tener este ejercicio de escribir de pensar y de profundizar así que forma parte también de un fruto maduro y hermoso de este proceso que estoy haciendo con ustedes en la radio y yo quiero proponerles el tema de hoy para cerrar la semana son dos palabras que seguramente les van a generar una historia para contar la radio es en definitiva una sucesión de historias no hay mucho más que eso el otro día hablaba con los alumnos de locución y les decía les preguntaba ustedes saben cuál es la primera y gran función de la radio muchos decían informar otros decían acompañar no la gran función es entretener si yo te entretengo que no significa entretener no es sinónimo de hacerte reír si yo te entretengo voy a tener la posibilidad después de informarte si yo te entretengo voy a poder enseñarte si yo te entretengo voy a poder emocionarte pero si yo no te entretengo no voy a tener audiencia para nada más entonces entretener también tiene que ver con esto y a ver si te entretienen estas dos palabras que les voy a plantear a Centu y a May y a vos que estás escuchando aromas y recuerdos aromas y recuerdos y mientras les digo esto así como una sincronía del universo no les voy a mentir yo estoy en el estudio de Bebana que está en el lugar en el que vivo y estoy aromas dije aromas y recuerdo si me vino una ráfaga de olor a zapallo que estoy hirviendo para un puré que me voy a comer en un rato y me vino el olor al no sé que ibas a decir olor a flor no sé me vino una ráfaga de olor al zapallo viste cuando ya está hervido que el zapallo dulce es riquísimo bueno ya me vino como el olor a hogar a casa ese olor de la comida casera y me generó un montón de recuerdos buenísimos de mi vida pero digo cuál es la conexión entre los aromas y los recuerdos Centu mira así como los símbolos que tenemos y nosotros utilizamos de manera física son visuales también hay símbolos que son auditivos hay símbolos que son también de sensibilidad de la piel y símbolos que tienen que ver también con este sentido hermoso del olfato sentido hermoso del olfato que nos dice por ejemplo en este momento si tenemos o no tenemos covid como para no para no despreciarlo creo que toca toca una esencia de nuestra humanidad que pocas que pocas veces le damos la importancia que debiéramos darle ¿por qué? porque el aroma también está digamos este muy relacionado muy vinculado con toda nuestra vida afectiva y con toda nuestra vida intrafamiliar pero que muchos de esos aromas que nosotros tenemos como primer recuerdo tienen que ver con nuestra niñez tienen que ver con momentos donde fuimos consolidando nuestra identidad nuestra persona y que tienen que ver con ese cobijo que se extendió en esta situación social luego de haber sido dados a la vida luego de haber sido paridos los aromas son para mí como el perfume del útero materno cuando entras a caminar esta historia después bueno se va desplegando en otras en otras esencialidades pero me toma me cabe mucho por ejemplo el tema de peteco carabajal como pájaros en el aire donde él toca entre las imágenes la imagen del aroma de la madre cobijándolo cuidándolo y dándole todo ese oficio de ternura por eso digamos yo lo relaciono con esto que te estaba escribiendo y a May no me podía dar el mejor pie porque lo primero que pensé fue en mi infancia y en de verdad el olorcito a mi mamá yo agarraba la ropa de mi mamá cuando era chiquita le decía ay tiene olorcito a mamá obviamente que ya le encantaba que yo dijera eso y vos sabés que es algo que además de generarte un recuerdo te genera también una no sé como una forma de ser ¿entendés? porque a mí siempre me gustó oler bien también a partir de eso porque yo también lo trasladé y dije bueno el día que tenga un hijo me encantaría que mi hijo diga ay esto tiene olorcito a mamá ¿no? y de vez en cuando uno cuando siente esas ráfagas es como que la memoria viaja no sé si les pasa es como como si el olfato tuviera línea directa con el recuerdo pero enseguida te pasa no sé por ejemplo te fuiste de vacaciones una boluda es por ahí pero te fuiste de vacaciones a un lugar que fuiste recontra feliz no sé oles el bronceador y te trasladás directamente a la playa o sea esas cosas y después hay olores también particulares que probablemente no traigan buenos recuerdos también porque hay que decirlo hay aromas que están asociados a recuerdos negativos o aromas desagradables qué sé yo pero me parece que no tiene no tiene límite la infinidad de conexiones que puede haber entre el aroma los recuerdos las situaciones y quizás no es tanto como lo recordamos no es tan verdad lo que recordamos pero pero sí lo que no se puede falsear es lo que sentimos de ese recuerdo no sé si coinciden sí 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 y yo le quiero totalmente le quiero proponer a la gente a todos los que nos están escuchando a vos que estás ahí a compartir un aroma y un recuerdo o sea por ejemplo no sé numeral usen el hashtag numeral maravilla paranormal espacio un aroma no sé olor a rosas un recuerdo mi abuela que murió tal año un aroma olor a sopa un recuerdo la casa de mi madre en no sé entre ríos así digo les propongo que pongan un aroma y un recuerdo un aroma y un recuerdo ustedes ya dijeron ejemplos y yo también pero les propongo otra ronda de ejemplos con un aroma y un recuerdo sentú y bueno un aroma para mí este casi que me lo robaste ¿no? pero bueno lo voy a cambiar porque justamente era la sopa el aroma que a mí lo primero me viene en mente es este el mate recién cebado que disfrutaba para poner la contrapartida la sopa era mi abuela que disfrutaba con mi abuelo en la mañana y que era digamos el elemento que nos integraba para navegar en mi caso en el conocimiento del mundo y en el de mi abuelo en la posibilidad de transmitirme la tradición más hermosa que me transmitió que fue su sabiduría o sea eso es lo que te compartiría ¿y May? otro aroma yo recuerdo nos íbamos de vacaciones a Mar del Plata durante un periodo de años de mi vida en mi infancia nos íbamos siempre al mismo departamento y recuerdo el primer día que entraba al departamento y había un olor era un edificio que tenía un olor particular no sé si venía del ascensor no sé si venía de los muebles no entendía muy bien de dónde venía ese aroma pero era un aroma que estaba solamente en ese edificio en Mar del Plata era un flash terrible yo voy a compartir un aroma que me hace acordar de mi papá que cuando estaba vivo no le prestaba tanta atención y ahora que bueno desde que no está ese aroma me recuerda inmediatamente a él cada vez que paso por un taller mecánico y escucho y huelo perdón el aroma al caño de escape vieron que hay como es una cosa bastante tóxica pero es ese aroma del caño de escape funcionando inmediatamente me recuerda a mi papá también trabajando ahí en su taller mecánico así que comparto ese los invito a todos a compartir un aroma y un recuerdo numeral maravilla paranormal numeral maravilla paranormal y también los invitamos a compartir la bendición de Alejandro Centurión nada más maravilloso que contar con tu presencia Cristian con la tuya Florencia Nieto con la tuya Lilo Jazzle Aguirre nada más maravilloso que contar con la presencia de cada uno de ustedes con sus historias con sus con sus búsquedas que se asocian a nuestras historias en nuestras búsquedas que se asocian a nuestra vida y que se ven entrelazadas no solamente por la posibilidad de entretenernos por la posibilidad de recordar un aroma una hermosa presencia sino también por recordar cada noche lo importante que es poder integrarse con el amigo a la distancia en la voz y en la cercanía calurosa y cercana a este encuentro maravilloso de poder volver a uno mismo y a partir de ahí transitar el descanso y el nuevo amanecer que en este abismo tan chiquito y tan profundo donde todos nos vamos a currucar sintamos previo al descanso el abrazo amoroso de toda esta circunstancia de vida abrazo de dios abrazo de aquellos que seguimos soñando para vivir hermosamente un nuevo amanecer señoras y señores la bendición de alejandro centurión en esta super noche de jueves sigan usando numeral maravilla paranormal si quieren ver la nota cerca maravilla martínez ya está en mi canal de youtube héctor locutor héctor locutor pueden compartirla también y bueno este se quedan con el bonus hasta las 3 de la mañana mañana maratón de historias el lunes volvemos en vivo pero el sábado a mai la podemos escuchar y la podemos ver si me pueden escuchar en am 910 en focacero con facu pastor estamos ahí desde las 8 de la mañana hasta las 10 haciendo un programa super divertido donde te informas relajado de sábado pero con mucha información y los sábados también a las 8 de la noche pueden sintonizar los escandalones en américa con rodrigo lucich con las chicas ahí en el panel así que todos aprenderse el sábado a las 8 de la noche a américa tv con los escandalones muy bien y el sábado el fin de semana donde te escuchamos en tu y me vas a escuchar acá en barracas corriendo después me vas a escuchar en paquete matricio comprando una pizza oh que rico porque yo en cuarentena ya no estoy más no estoy más en cuarentena yo estoy en aislamiento pero yo ahora loco vivo déjeme echar las pelotas ahora escuchame la pizza que te vas a comer el sábado que te vas a comprar y va a ser una de 12 de 12 porciones digamos flagrante muzarella con todo lo que te imagines me tentaste tipo este Alfredo Casero pizza conmigo si pero me recontra tentaste me parece que yo el sábado a la noche también voy a pedir pizza ya está me tentaste me tentaste hacemos un brindis de pizza a la distancia igualmente nos falta mucho para que nos veamos si ya estamos ya estamos recta final recta final bueno volvemos el lunes mañana maratón de historias gracias a todos si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau chagazo con las historias ahora si después de la bendición de Cento el Águila a dormir que mañana hay que levantarse temprano y abrazame hasta que vuelva Héctor por favor después de un programón pueden acompañarme en canal 26 con la trasnoche 26 pueden quedarse acá con el bonus en Bebana Radio o pueden ir a concepto porque ya terminó el partido de Argentina y ahora empieza el bonus en concepto en FM 95.5 cerramos con una reflexión y meditación ¿tienen ganas? dice envidioso Tara y Jen habían sido grandes amigas desde el jardín de infantes en la treintena ambas seguían solteras y estaban deseando encontrar a su pareja para formar una familia y tener hijos pese a usar aplicaciones de citas ir a discotecas e intentar pescar algún chico en los bares no habían encontrado a su príncipe azul su soltería era el tema principal de conversación su obsesión hasta que Jen encontró a su alma gemela en una librería conoció a Joseph y su apasionado romance acabó en matrimonio y con el nacimiento de dos niñas gemelas en tan solo dos años Tara se moría de envidia en realidad su amistad de toda la vida se rompió abruptamente por ser ella incapaz de alegrarse por Jen acordate cuando sentís envidia y sos incapaz de alegrarte por el éxito ajeno estás bloqueando la energía de tu propia felicidad el secreto está en intentar llegar con suavidad a un estado en el que te alegres por quienes manifiestan lo que desean en la vida ser capaz de desearles lo mejor de corazón es un proceso que lleva su tiempo pero es esencial que consigas hacerlo si envidias a alguien deja que esta sea tu meditación querido universo hace que en lugar de envidiar a los demás me alegre de sus éxitos ayúdame a sintonizar con la energía de la alegría para poder manifestarla al mismo nivel ahora recuerdo esta frase lo que me dice de la alegría a sintonizar dijo un hombre a sintonizar a mí ¿qué es donde el tipo